La historia original es un teléfono descompuesto del cual se derivan muchas verdades a la vez. Si bien existe una historia oficial, toda historia oficial cuenta con otra versión de los hechos, que como sabemos, no la escriben los perdedores, y han llegado a nuestros oídos en forma de leyendas, mitos, evangelios apógrifos e incluso cuentos infantiles que la gente sigue contando de generación en generación hasta el día de hoy. Esto es Historia No Oficial. Advertencia. El contenido de este programa está hecho únicamente para tu entretenimiento. Los comentarios o conjeturas que se hagan en él están basados en el trabajo de investigación que nuestros comentaristas han tomado de diferentes fuentes y representan únicamente su opinión. Al final, la decisión de cuál historia creer es tuya. Se recomienda a un público mayor de 15 años. Quien no conoce su historia estará condenado a repetirla, y a través de nuestros episodios pretenderemos hacer conciencia sobre la idea que percibimos como realidad y la información que podemos obtener con base en la evidencia disponible. Al final, quizá nos daremos cuenta de que la historia se sigue repitiendo, pero quizá también habremos logrado reunir el coraje suficiente para evitar los mismos errores de nuestro pasado. Bienvenidos al primer episodio de Historia No Oficial, su podcast de cada semana. Yo soy César Sur, y para presentar la historia de hoy me acompañan Nancy Gutiérrez. Hola chicos. Y nuestro amigo Gerson Ortiz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Ay, 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 qué formal. Siempre. ¿Cómo están? Bien, bien. Muy bien. Emocionados. Primero capítulo. Vamos a ver qué acontece. Muy bien. Bueno. La mañana del 15 de abril de 1957, todo México se despertó con la terrible noticia de que un avión había caído en la ciudad de Mérida, Yucatán. Esto ocurrió entre las 7.30 y las 8 de la mañana, apenas a unos minutos de haber despegado del aeropuerto, y luego de que el avión no pudiera alcanzar altura suficiente, estrellándose sobre una casa del centro de la ciudad, dejando decenas de heridos, y matando al instante a una joven que se encontraba lavando ropa junto a su hijo. Ay, qué triste. Sí. Entre la tripulación, que también murió al instante, encontraron al experimentado capitán Víctor Manuel Vidal, a su mecánico de confianza, Marciano Bautista, y al cantante mexicano, ídolo de masas, Pedro Infante. Sácate. O sea, Pedro Infante fue quien murió. Los tres. Chismecito, chismecito. O sea, sí, sí, pues, pero como de, o sea, Pedro Infante, reconocido y así, famoso. Es el Pedro Infante. Ajá. ¿El Pedro Infante que todos conocemos? Sí. ¿Sale blanco y negro? Ay, qué venzo. Sí, ese mero. Ah, venga, chale. Va. El fuego ardió rápidamente, calcinando todo en su interior, debido a lo cual, los restos no pudieron ser identificados con facilidad. Esto obligó a que los ataúdes fueran sellados para ocultar las escasas partes rescatadas de los cuerpos, y miles de mexicanos se quedaron sin ver el rostro de su ídolo para darle el último adiós, lo que dejó un profundo vacío en el corazón, en los cines y en los escenarios de todo México. O sea, murió, pero nadie lo, como que pudo reconocer. Identificarlo. Ajá, identificarlo. No, nadie vio el cuerpo de Pedro Infante. O sea, nada más fue, Pedro abordó este avión a tales horas y se cayó este mismo avión a tales horas. Pedro iba ahí, se murió y ya. Así es, o sea, lo que pasa es que el avión se estrella, se incendia, los cuerpos quedan calcinados y no... Y ya es imposible de reconocerlos. Es imposible de reconocerlos. Ninguno de los tres cuerpos se pudo reconocer. De hecho, había dos cuerpos que estaban como abrazados. ¡Aww! Y no se sabe si en el momento del choque... A lo mejor, imagínate, o sea, qué miedo que si estás arriba y sabes, o sea, que ya está cayendo. No es empicada. Ajá. Ajá. Es a lo mejor como un... ¿Cómo se les puede decir? Como un... ¿Una despedida? Ajá, como de querer se sentir protegido, no sé. El Capitán Vidal era muy amigo de Pedro. Entonces se cree que ellos se abrazaron para... pues en el momento del choque. Pero pues eso también pasó de que en los ataúdes no se sabe si el cuerpo estaba completo o revuelto. Ok. El de los dos. Se quedaron fundidos en un abrazo ahorita. Sí, exactamente. Un poquito de... De amor. De amor al final. Este... Pero bueno, a final de cuentas, los ataúdes se sellaron. El de Pedro era de metal. Ok. Quedó completamente sellado y nadie pudo ver el cuerpo. Curioso. Sospechoso. 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 Mirada que busca. Pero bueno, pues como ya se dieron cuenta, hoy les vamos a contar la historia no oficial de la muerte de Pedro Infante. Va, va, va. Echali, chali. Muy bien. Este... bueno, pues el accidente de Mérida fue el final de la gran trayectoria artística de un cantante que con su carisma y talento se ganó un lugar en el corazón y en la historia de nuestro país. Sin embargo, el final de su trayectoria no fue precisamente el final de su legado, ya que el rumor que inició todas las teorías de conspiración acerca de que cualquier otro artista siguiera vivo después de su muerte fue el mito de Pedro Infante. O sea, con él empezó todo. Con él empezó todo. Desde... no sé, Elvis murió en el 77 y también habían dicho que... Que no era cierto. Que no era cierto, que siguió vivo y todo ese rollo. Jim Morrison también por ahí dijeron que seguía vivo. Jenny Rivera. Juan Gabriel Ahorita. Michael Jackson. Ok. Con él empezó todo. Él murió en el 57, 20 años antes de que empezara cualquier otro rumor. O sea que Pedro Infante puso la tendencia. Ey, lo que te voy a decir. Exactamente, pusimos tendencia. Es que fue muy importante. Hashtag muerte falsa. Ahorita vamos a ver qué tal, qué tanto es eso. Bueno, aquí en México nadie creyó la historia que contaron en las noticias. Nadie podía ni quería creerla. Y es que como pasa muchas veces en nuestro país, los noticieros nos dejan con más dudas que respuestas. Nah, hombre, ¿cómo crees? Sí, los noticieros son bien honestos. Sí, siempre les creen, ¿eh? O sea, huevo. Como la dictadura perfecta, ¿eh? Que es una novela. Este... no, pues lo que pasó, como lo comentamos hace ratito, al rato vamos a platicar de eso, pero lo único que se reconoció, que dijeron que porque era Pedro, el que iba en el avión fue porque en el... en el de este manifiesto de vuelo venía firmado él en el lugar del copiloto. Y la otra es que encontraron su esclava de oro y una placa de platino que Pedro usaba en la cabeza por un accidente. Y por eso dijeron, ah, pues sí era Pedro, el que iba dentro del avión. Pero su cuerpo en realidad nunca fue reconocido. Y por eso, para muchos mexicanos, Pedro no murió en ese accidente de avión. No querían creerlo, la verdad, siempre lo consideraron muy fuerte, muy joven, siempre... Era un héroe. No, ya lo... y también por lo de... o sea, pues son fan, ¿no? O sea, no... Pues sí, están en la etapa de negación. Exacto. También. Pero, como diría Roberto Gómez Bolaños Chespirito, la gente tiende a matar a los vivos y a resucitar a los muertos. O quizá sea más como dice Ricardo Arjona, Ricardo Arjona en su canción México, Aquí, lo que se ama nunca muere. Qué poético. Es que él tiene una canción... Yo creo que todos hemos escuchado la canción de Historia de Taxi. Sí, sí. No. No, pues no. Bueno, para los que no han escuchado, Ricardo Arjona cuando llega a México tiene que trabajar mucho, talachar mucho y hacer muchas canciones y regalarlas para poder hacer un disco. Y él empieza a contar de todo lo que le va pasando en México cuando llega. Entonces cuenta lo que le contó el taxista y hace la historia de taxi. Cuenta lo que le contó una señora y hace otra canción y así se la pasa. Entonces en esta canción de México cuenta de cómo fue influenciado para componer sus canciones por toda la cultura de México. Y una de las cosas que dice que le influyó mucho era este mito de Pedro Infante. Entonces en la parte central del puente la canción dice Pero bueno, para poder llegar a entender la muerte de Pedro, primero tenemos que entender su vida. Así que vamos a revisar su biografía para ver si podemos desentrañar el origen de su accidente ocurrido aquel 15 de abril de 1957, el día que murió la época de oro del cine nacional. Que a partir de la muerte de Pedro es como que se termina. Se va para abajo. Se va para abajo la época de oro. Era el artista más importante. Y el que hacía más películas también. Pero bueno. José Pedro Infante Cruz nació la madrugada del domingo 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa. En un hogar humilde fue hijo de Don Delfino Infante, un maestro de música y Doña Refugio Cruz, una madre trabajadora. Que por cierto fue de ella de quien él heredó la voz. El papá era músico pero la que cantaba bonito era la mamá. Fue el cuarto de 15 hermanos. No manches, no tenía nada que hacer. Pues no tenían tele. No había tele, literal. Literal no había tele, no había Netflix. Y este, pero fueron 15 hermanos pero nada más les sobrevivieron 9. ¿Sabes? Porque tenían muchos. Sí. Por si fallaba. Serían defectuosos. Ay, defectuosos. No, en esa época sí se les morían bastantes, no había tantas vacunas, la medicina no estaba tan avanzada. Y bueno, de niño se distinguió por ser muy travieso y malo para estudiar, como todos los niños de esa época, ¿no? No vas a estar hablando. Por favor. Te están describiendo. Era el típico niño que la riega cuando lo pasan al frente, pero que con sus bromas y travesuras hacía reír a todo el salón. O sea, el que se quiera hacer el chistosito. Sí, pero, pero sí. Pues es que hacía bromas, pues, pero para que todos se rieran, no como que de llevadera, no. Pero sí, hacía bromas para que todos se rieran. Hasta los maestros se rían de lo que hacía. Le gustaba mucho el béisbol y lo jugaba a menudo en la escuela, pero poco después de que terminó el cuarto de primaria, sus papás lo pusieron a trabajar. Pero esto fue principalmente porque ya no había más grados que cursar. Ah, ok. En esa época, no era como aquí que tenemos una primaria con todos los maestros hasta sexto, sino que iban llegando el maestro de primero y el maestro de segundo. Y los que iban, los que no tenían ese grado, pues iban a cursarlo. O sea, cursabas hasta donde hubiera maestro. Exactamente. El maestro que estuviera en el pueblo. Ajá. Si no había maestro de quinto, pues hasta que llegara el maestro de quinto. O sea, que por eso estuve primero, pasar dos años, luego llega el profe de segundo y ya tienes, no sé, once años y ya te vas a cursar. Sí, ya apenas los vas a empezar. Ah, sí, exactamente. Yo pensé que lo habían sacado por burro. No, o por pobres para que metan a trabajar. Pues sí, también, ajá. Pues sí, eran muchos también. Bueno, sí fue una de las causas también, pero básicamente fue porque no había más grados, no había maestro, entonces dijeron, pues, somos muchos, vente. Vente, vente a trabajar. Pero también, este, en esa época fue que le dio poliomielitis a Pedro. ¿Qué es la poliomielitis? La poliomielitis es un virus que te da parálisis. Este, afecta la... Es fácil de tratar. Ajá. Este, pero en ese momento era mortal. Sí. O sea, cuando sacaron la vacuna rápidamente extinguieron el virus, pero te dejaba a veces secuelas. Oh. Entonces, Pedro tenía 11 años cuando le dio la poliomielitis y a él, este, se le quitó, pero le dejó una secuela en la pierna derecha y, este, eso provocó que adoptara su curiosa forma de caminar, que arrastrando un poquito la pierna derecha. O sea, casi no se nota, pero en las películas sí se alcanza a ver. Este, esta es una de las razones por la que Pedro no permitía que le filmaran sus piernas ni le fotografiaran sus piernas. Él hacía mucho ejercicio. Ajá. Hay un momento en el que se pone a hacer mucho ejercicio y, generalmente, pues, hacen del tronco para arriba. Es muy espaldón, mucho brazo, pero las piernas, este, son más flacas. Oh, ok. Entonces, este, es parte de lo que le provocó la poliomielitis. Y, bueno, fue por esta época que se mudaron a la ciudad de Guamúchil, cuando Pedro tenía 11 años, donde Pedro pasaría el resto de su infancia hasta los 17, de allí que su primer apodo sea el ídolo de Guamúchil y se piense que es originario de allí, cosa que no es cierto. O sea, Pedro es de Mazatlán, pero como se hizo famoso en Guamúchil, muchos piensan que es de Guamúchil, pero es Mazatlén. Ok. Bueno, desde niño y durante toda su vida, Pedro se caracterizó por ser de carácter noble y naturaleza sencilla. Comenzó trabajando de mandadero y, cuando creció un poco más, se destacó en los oficios de peluquero y carpintero. Y de este último trabajo siempre estuvo muy orgulloso, pues decía que era el oficio de Cristo. Que había sido carpintero. Este, como carpintero, trabajó en el taller de Jerónimo Bustillos junto a su inseparable amigo Jesús, que era hijo del dueño. Con quien aprendió muy bien la carpintería. Es el que él le enseñó la carpintería. ¿Jesús? Jesús. Ah, con razón de edad, con lo que decía que era el oficio. Ya sé. Pero bueno, aprendió también la carpintería con él, que con un poco de su ayuda, él mismo fabricó su primera guitarra. Ok. Con la que empezó a mostrar su talento para cantar y su afición por la música. Ah, qué chido. Pero nadie sospechó en aquel momento que Pedro llegaría a convertirse en una de las máximas figuras del cine nacional y en uno de nuestros héroes por excelencia. Pues Pedro Infante representó al hombre mexicano de toda una era. Valiente, mujeriego y trabajador. Y machista. Un macho en toda su expresión. Machista, en pocas palabras. Pues ahorita se ve como machista, pero pues era un macho, era gallardo, era valiente. O sea, macho, pero también machista, pues. Sí, porque en esa época esa era la costumbre. Era la mujer estaba en el hogar, el hombre salía a trabajar. Es que antes era más aceptado, ¿no? Por así decirlo. Era, eran los roles. Eran los roles que jugaban, ¿no? El hombre trabaja, la mujer cocina, atiende al hombre y todo ese rol. Mucho tiene que ver también la mentalidad de las mujeres cómo ha cambiado con el tiempo. Porque en aquel entonces ellas, ah, yo tengo que hacer su misa y atender al hombre. Y hoy en día eso. Sí, también como la educación. Ni madre, vamos parejos. Parejos, sí. Sí, sí, sí. Yo trapeo tu barres. Yo hago la comida y tú lavas los trastes. Ah, sí, exacto. Bueno, otro dato curioso de su infancia es que desde niño, Pedro siempre tuvo mucho pegue con las damas. Y esto no fue algo que le llegó con la fama ni con el dinero. Como guapo, entonces. Por su cara bonita. Pues no sé si... ¿Ustedes se les hace guapo un pedo en parte? Papucho. Ay, ay, ay. Ay, papi. Pues para la época sí, estaba galán. O sea, no se me hace de que, uy, súper guapo, pero no se me hace feo, pues. O sea, no se me hace un Jerry Cabil, pero... Es que ahorita estamos como más en la... Que vemos a un americano y como los rasgos de ese estilo, ¿no? Pero a ti, Pedro, se me hace como un mexicano promedio. Pues sí. Pero siento que su carisma era más que su guapura o su galanura. Sí. Siento que eso era lo que le ganaba. A mí me gana mi papacito, Mauricio Garcés. También fue muy famoso y muy galán en su época, aunque creo que él no era muy heterosexual, que digamos. Sí. Luego platicamos de eso. Pero bueno, este... Esto no fue algo que le llegó con la familia, que no tenía con el dinero, como otro personaje del que luego vamos a hablar, ¿eh? Ok. Ahí les va un detallito. Bueno, este, ya desde chiquillo, Pedro enamoraba a todas las maestras que iban a enseñar a los analfabetos de su comunidad. ¿A las maestras? A las maestras. ¿Pero que no era un niño? ¿Qué pedo? ¡Qué miedo! Sí, pero las maestras tampoco eran tan grandes. Tendrían 18, 20 años, ya había maestras. Pero pues se le iba en primaria, ¿no? Sí. Bueno, estábamos hablando entre los 11 y los 17 años. Ajá. Este, que Pedro, pues llegó hasta cuarto de primaria, pero había las maestras que tenían 18, 20 años, 21, 22, iban, pero nomás a enseñar a leer y a escribir. Era lo que se enseñaba nada más. Matemáticas. Y así, a lo mejor sumadas, restas, multiplicaciones, divisiones, lo más básico. Pero las iba y las enamoraba, les cantaba, las empezaba a conquistar desde chiquillo. Sí, estaba chiquito, pero tampoco estaban tan grandes las maestras. Ah, sí. Pero era muy, eso habla de cómo era su carisma y cómo era muy coqueto. Pillín. Muy pillín. Ay, tienes Dios. Ajá, ya sé. Este, y siguió siendo muy travieso, aún de grande, pero trabajaba mucho y cantaba más. Se presentaba en palenques, casinos y fiestas familiares, razón por la que a sus 17 años, como les decía, ya era conocido en todo Guamuchil. O sea, muy joven, ya empezaba a ser, este, muy popular entre su misma comunidad. Ok. Y fue en uno de estos eventos donde conoció en 1937 a una mujer que era 8 o 10 años mayor que él. No sé si sabe con esa actitud cuánta edad tenía porque, luego van a ver por qué. Este, el nombre de esta mujer era María Luisa León Rosas, quien con su apoyo económico y motivación convenció a Pedro de buscar mejores oportunidades primero en la capital de su estado y luego en la capital del país. Esto, a pesar de que su familia no veía con buenos ojos a Pedro por pertenecer a otra clase social. Sí, pues sí. María Luisa era más acomodada. Y a lo mejor también porque era más chico, ¿no? Sí, por ser más joven que ella. O sea, eso también, en esa época, a las mujeres les causaba mucha vergüenza ser mayores que el esposo porque se supone que tienen que ser más chicas que el esposo. Ajá. Siempre. Aparte que, aparte, siempre se casaban con muy chiquitas. Ajá. Este, bueno. O sea, muy chiquitas. Sí, muy chiquitas. Pero bueno, eso más tarde, María Luisa se encargó de arreglar ese asunto de que, ay, es que soy más grande que tú, pero luego van a ver por qué. Ya en la capital del país, Pedro fue creciendo muy pronto en popularidad, pero las oportunidades de trabajo le faltaban. Y muchas veces María Luisa era quien tenía que salir a buscar lugares para que él cantara, incluso gastando sus ahorros. Así que, insistiendo mucho, consiguieron algunos papeles como extra en varias películas cómicas y lograron que cantara en la estación de radio XCB, luego de ser rechazados en la XCW en 1938. Que la XCW era la estación más popular, la más chida. Y lo rechazó. Y lo rechazó. Lo rechazó, pero, o sea, ellos seguían y seguían y consiguieron en otra estación que pudiera él cantar sus canciones. Pero qué loco, ¿no? Porque es como luego pasa de que, o sea, tú haces como tu plan, tu proyecto, la llevas y te rechazan y vas con otro que es menos famoso y ese sí te acepta y resulta que sí pegas. Y pegas. Y tienes mucho éxito. Eso pasó a los Beatles, a varios, a Queen. Queen también le pasó a Queen. Y no solo gana él, también gana quien lo representa. Exactamente, sí, se hacen famosos, ya entra en competencia con la otra que no los quiso. Pero bueno, ya con trabajo y con un pie en la fortuna, este par de tortolitos se casaron el 19 de julio de 1939, al año siguiente. Siendo María Luisa León Rosas la primera y a la postre la única esposa oficial del cantante. Ok. Oficial, ¿eh? Ajá, ya sé, o sea que eso suena que tuvo varias. Ah, caray, sí, sí, de hecho sí, pero con papelito nomás ella. Ajá. Era la catedral, las demás eran las capillas. ¡Ándale! Durante cinco años, María Luisa lo ayudaba a... bueno, durante cinco años la fueron sorteando así. Este, María Luisa lo ayudaba a memorizar sus guiones y lo vestía. Que en ese tiempo vestirlo era prácticamente hacerle la ropa. O sea, ocupó un traje de charro. Y ella se lo hacía. Y ella tenía que hacerlo para exactamente... Bueno, si había máquina de coser... Ay, sí. Si es que había máquina de coser, porque no todos tenían máquinas de coser. Y eran de pedal, no eran eléctricas también. Sí, las que les pones los dos pies y las empujabas. Ajá, te llevabas con mucho chamorro. Mi abuela tenía una de esas. Ah, sí. Y yo me subía y era un carro de carreras. Sí. Porque todos teníamos una en la casa y usábamos una como carrito. Pero bueno, ella le ayudaba, pero Pedro trabajaba sin cansancio. Y así siguieron hasta que el éxito llegó, gracias a la recomendación de su colega Antonio Badú. En la película La Feria de las Flores de 1943, donde Pedro y Antonio compartieron papel protagónico. El papel protagónico. Y así empezó una larga y exitosa trayectoria con más de 60 películas y 310 canciones grabadas, que obviamente pudieron haber sido más. ¿En cuánto tiempo? ¿Desde los 17 que dices que lo empezaban como hacer una película? Estamos hablando de 1938 fue cuando empezó, 39 fue cuando empezó a grabar su... No, 43, perdón. En el 38 empieza a cantar en la radio. Ajá. Pero la primera película que graba en papel protagónico sale con su mismo primer disco. Ah. Entonces desde el 43 hasta el 57. Ah, sí. Son 14 años. En 14 años hizo 60 películas y 310 canciones. Pues mucho, ¿no? Bueno, no. Sí, trabajaba muchísimo. Él hacía... Era de los que más hacía películas por año. Ahorita vamos a ver cuántas. Un dato interesante es que todas esas canciones y muchos de los diálogos de sus películas, Pedro se los aprendió de memoria. Y a veces también se sabía los diálogos de sus compañeros. Pedro tenía muy buena memoria, eso es un dato muy importante, porque más adelante nos va a servir. Ok. Este... Ojalá lo tope. Para recados. Sí, para recados. Por un post-it. A partir de aquí, Pedro se sentirá muy agradecido con Antonio Abadú, quien era de origen libanés, y va a desarrollar mucha simpatía y mucha confianza con toda persona que lo sea, lo que va a influir en las decisiones que Pedro tomará en un futuro cercano y que tendrán un desenlace negativo en su vida. Recordemos que desde 1860 hasta 1943, México recibió una gran migración de libaneses que estaban huyendo de la mala situación en su país, que en realidad todavía no era un país, era una colonia que se estaban pasando, según la guerra, se la pasaban. Ganaba Inglaterra, era colonia de Inglaterra. Ganaba Francia, se la pasaba Francia y así. O sea, por toda esa situación de guerra... Tierra de nadie. Era tierra de nadie. Entonces, ¿sabes qué? Déjame, voy, busco en otro país. Y muchos libaneses se vieron a México. Y esto lo vamos a ver con otros artistas que llegaron y que fueron muy famosos aquí en México. Y precisamente hicieron fama por su talento para cantar, actuar, dirigir el cine y sobre todo manejar los negocios. Los libaneses son de allá cerquita de Conirac, árabes, y eran casi siempre comerciantes. Entonces esto era... Son buenos con los números. Eran buenos con los números. Prueba de ello, son personajes tan conocidos y actuales como Antonio Badú, Miguel Zacarías, que era uno de los mejores directores de cine. Muchas de las películas del cine de oro van a decir, dirección, Miguel Zacarías. Dirección, Enriquez. Este, Enriquez se gobiano. Mauricio Garcés, era de origen libanés. ¿Tu ídolo que dijiste hace rato? El chiquitito. El chiquitillo galán. No, están chidas películas, bueno, son muy latentes. Unas, no todas. No es que esté aburrida, pero sí. En los 70s era más popular que Cantincas, Mauricio Garcés. Era el cómico de los 70s. Sí, era muy... Se llamaba La Taquilla. ¿Cómo te puede decir? Ah, olvídalo, se me acuerdo la palabra. A ver si me acuerdo. Ahorita te acuerdas. Este, Capulina. ¿Capulina? Capulina era de origen libanés. Gaspare Naine. Capulina no, por eso tenía ese nombre. ¿Cómo es Naine? Gaspare Naine. En Aine. En Aine. Bruno y Damian Bichir. Son libaneses. Bueno, de origen libanés. Mexicanos de origen libanés. Salma Hayek. Salma Hayek. Salma Hayek. Y el empresario, Carlos Slim. Pero de generaciones atrás, ¿no? Obviamente. Estamos hablando de abuelos, bisabuelos. Abuelos, yo creo. Porque no es tanto para acá. O sea, no hay... Bueno, sí. No son tantas generaciones. Y este... Pues digo, no por nada es el... Hombre de los hombres más ricos del mundo, Carlos Slim. De hecho. Ahí se ve cómo son muy hábiles con los negocios. Estas personas. Maldita sea, porque no fue libanés. Por dos. Hay muchísimos todavía. Dije los más populares, pero hay más de origen libanés aquí en México que trabajan generalmente en espectáculos y en bancos, en negocios y demás. Este, ahora y volviendo al tema de su matrimonio con María Luisa. Si piensan que porque dije que María Luisa llegó a ser su única esposa oficial, pensaron que Pedro fue fiel hasta la muerte. Claro. Permítanme decirles que no fue así. No, yo no pensé eso. ¿No pensaste eso? No. No lo puedo creer. La neta, es que yo sí pensaba que hasta que empecé a investigar todo este tema, yo la neta sí creí que Pedro era fiel, que no había sido un jeriego. Pero no porque sea él, sino por la época. O sea, siento que en esa época no era de que los hombres fueran fieles, pues. Época, fama. Es que luego sacan memes de que, ah, que las mujeres ahorita que le dan like a, o sea, el esposo le da like a la foto de otra chica y que la esposa ya le dice, es como que no manches, o se enoja. Ajá. Y dice como que mi abuela antes, este, que tenía quién sabe cuántas esposas y así todo muy relacionado, pues, al machismo, pues, de que no salía de la casa y cosas así. Entonces, digo, o sea, no porque sea Pedro Infante, pero creo que ningún hombre de esa época creería que era fiel, la verdad. Pues no, lo que pasa es que yo conocí la parte de Pedro que era, o sea, sí, en las películas lo ves todo como jeriego. Sí, sí, sí. Pero él también era muy generoso, ayudaba mucho a la gente. Este, y se le, bueno, no sé, yo también lo sentía como muy sincero, muy sencillo. Sí, pero infiel. Pero infiel, exactamente. Bueno, esa parte no. Este, pero bueno, pues no fue así. Él era muy travieso, muy alegre y muy... Verán, la gran popularidad y el carisma que Pedro mostró, mostraba con las mujeres, trajeron consigo muchos problemas en su matrimonio. Pues sí. Pues ya ves que era muy coqueto desde chiquillo. Pues eso ya, María Luisa decía, eh, qué onda, pues, muy alegre, ¿no? Con ella, la tratas muy bonito. Me la bloqueas de Facebook, por favor. Pero a esto se le sumó la esterilidad de su esposa, María Luisa era estéril. Y terminaron, terminó todo esto por convertirse en numerosas infidelidades por parte del cantante, de las que María Luisa no tardó en enterarse. Bueno, ya que él entonces, el tener hijos es, el primero que viene tiene que ser hombre. Ajá. Y llamarse como yo. Sí. Y llamarse como yo. Junior. Pero sí, por lo general era que entonces era, siempre esperaban que el primer hijo fuera hombre. Sí. El heredero. Ajá. Exactamente. El primogénito. Viejas costumbres. Sí. Pero bueno, por esta razón, Pedro intentó rescatar varias veces su matrimonio, como por ejemplo, cuando adoptó de manera legal a su sobrina en mayo de 1947, aprovechando que su hermana Mari Carmen se la dejó para cuidarla mientras pasaba la difícil situación del abandono de su esposo. O sea, su hermana había roto con su pareja, tenían ya un hijo y como en esa época no tener esposo era no tener trabajo, no tener ingresos, este, pues sabes que tú ya estás siendo famosito, tienes trabajo, te dejo a mi niña mientras yo veo cómo me las arreglo. Pero Pedro aprovechó, aprovechó esta situación y la registró con su nombre y se la entregó a María Luisa para que la cuidara como mamá. Ah, ok. Este, pero ahorita van a ver por qué. Este, si se fijaron, dije que Pedro intentó rescatar su matrimonio, no que consiguió hacerlo. Aún cuando los primeros días fueron de amor y dulzura, esto no duró mucho, pues solo cuatro meses después, María Luisa se enteró de que Pedro iba a tener una hija con Lupita Torrentera, una bailarina del Teatro Folis de tan solo 14 años que había conocido un año atrás. Entonces, ¿y él cuántos tenía? Tenía, era 1947, él nació en el 17, tenía 30 años. ¿De 30 años? Ay, tomanches. Sí. En esa época no era así como visto como pedofilia, porque lo hubieran metido a la cárcel. No era castigado. Pero sí lo es. No era castigado. Pero sí lo es. Pero sí lo es. En esta época sí sería muy castigado. Pero, y aparte estaba casado, pues. Sí. Y... No, pero, o sea... O sea, creo que a mí, aunque no estuviera casado... Ni la época tampoco. Sería de qué pedo, o sea, como 16 años. Imagínate. Y aparte, Mariolista era 10 años mayor que Pedro. O sea, Mariolista, imagínate, tenía 40 años y te fuiste con una de 14. Ajá. Exacto. Qué gacho para ella también. Pues en la parte del orgullo, ¿no? El ego, el orgullo. Ajá. Sí. Aunque también la esposa de Pedro Infante, pues también ya era mayor cuando lo agarró para su esposo, ¿no? Sí. Sí. Pero no se ve como mal. O sea, no se ve como gandalla una mujer que lo hace, un hombre sí. No, 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 no. Estamos hablando parejo. Sí. Parejo, parejo. Es que no había esa igualdad. Este, bueno, bueno. A la niña la concibieron el 26 de septiembre de ese mismo año y se llamó Graciela Margarita Infante Torrentera. Y lo más gacho aquí es que si sacamos cuentas, Pedro adoptó a su sobrina cuando Lupita Torrentera ya tenía cinco meses de embarazo. Ah. Ok. O sea que lo hizo como previo de consolación o como... Él ya sabía que estaba embarazada la niña, la de 14. Es Lupita Torrentera. Ya sé. No puedo concebir que digas de la niña de 14. Pues es que... ¿Cómo le digo? ¿Adolescente? No es adolescente. No, pues no. Bueno, es pre-adolescencia. ¿Cuberta? Cuberta es cuberta. Pues no sé, pero... O sea, es que si ves a uno de 30 con una de 14, o sea, no... No. Es inevitable pensar que es una niña, ¿sabes? Exacto, por eso. Bueno, bueno, ella ya tenía cinco meses de embarazo y él dijo, ay, voy a tener una niña con ella. O sea, como que quiso amortiguar. Ah, exactamente. Ella no puede tener hijos, déjale, adopto uno para... Ajá, para cuando se entere que le fui infiel otra vez y que voy a tener una niña. Sí, se entera, porque yo creo que no pensaba que se fuera a enterar, pero se entera. Sí, lo que le iba a querer esconder. Exactamente. Pero bueno, obvio, esto fue otra gran decepción para María Luisa. Aparte de las infidelidades que ya conocía, pues esto fue así como que, oh, me diste en la llaga, le pusiste sal y limón y le picas el contenedor. Ay, me imaginé todo eso. Pues es que, la verdad, sí, o sea, ella es más grande, se va con una más chica y aparte ya no puede tener hijos y tiene un hijo con otra. Ajá. Sí está gacho. Para una mujer en esa época, sí. Y bueno, trajo de nueva cuenta, pues, grandes peleas en el matrimonio. Además de que, por esta razón de que se enteró María Luisa, dejó una nociva costumbre en Pedro, pues debido a esto se la pasó escondiendo el fruto de sus próximas infidelidades, de sus futuras infidelidades, manteniendo sus relaciones extramaritales. Fuera del ojo público y pagando la manutención a las madres de sus hijos en secreto. Pero, ¿estaba con María Luisa por dinero? O sea, ¿porque lo siguiera ayudando entonces o...? Pues no, porque ya en este punto Pedro ya creo que... Ya él era el del dinero, ¿no? Ya él era el que empezaba a ganar dinero. O sea, pero si era entonces el típico de que la catedral y las capillitas, entonces, o sea, no la quiero dejar, pero sí voy a seguir... Yo me imagino más también por la época, que el matrimonio es sagrado y si te casas con esa persona... Y que por nada el mundo se rompe. Con esa persona ya hasta la muerte. Acuérdense que todo México en esa época era católico. Exacto. Y el catolicismo también. Precisamente esa era la costumbre. No fiel, pero sí juntos hasta que la muerte los separe. O sea, pase lo que pase. Y era mal visto separarte. Era muy mal visto por la sociedad. Porque si te casabas por la iglesia... Sí. Y ahora hay pecado, ¿no? Lo que unió Dios no lo separe el hombre. Exacto. Sí, o sea, estaba muy mal visto por la sociedad. Y por eso las mujeres se dice que aguantaban tanto. Más por la costumbre religiosa, creo que por ganas de aguantarlo. Y por lo que dirán, ¿no? También. Sí. Si me separo... Y las oportunidades laborales que tiene una mujer. Porque, o sea, me separo y también que de aquí vivo. Bueno, también, sí, es cierto. O sea, muchos... En aquel entonces no había mucha oportunidad como hoy en día. O sea, sí, ¿no? Tenías que tener tu propio negocio o algo porque... Trabajo no te iban a dar. Se los daban a los hombres. Sí. Y bueno, este... Cabe mencionar que esta no fue la primera vez que Pedro se convirtió en padre. Además, a los 17 años ya había tenido su primera hija, producto de una relación... A ver, ¿quién? ¿Pedro y Fante? Pedro. Sí. Pues no, ok, Lupita Torrenta. O sea, ¿qué? ¿A los 30? O sea, cuando a los 30 tuvo la hija... Con la de 14 años, ya tenía un hijo o hija de 13 años. Ajá. Ya había tenido un hijo y ya tenía 13 años. Era niña. O sea, es como si se hubiera enamorado de su hija. Ay, no, qué feo. Ay, sí. Ay, no. De hecho, sí. Ay, no lo había pensado así. No lo había pensado así, ¿eh? Cada vez se pone más enfermo todo esto, ¿no? Y apenas vamos empezando, ¿eh? Ay, Dios. Ahí les va. Yo no conocí esta parte de Pedro. Este, por eso yo les decía... Yo les decía... Ay, ya cuando investigué, dije... Ay, carajo, o sea, qué gacho. Porque yo sí lo tenía como un estandarte de héroe. Y un ejemplo a seguir. Y discúlpenos si también lo tenían igual. Ay, sí, a los demás. Ah, sí, a los demás. Sí, a los que no conocían esta historia. Este, tal vez esto les sorprenda de él. Pero bueno, les decía que a los 17 años tuvo a su primera hija con la hija de la criada de su familia. Ok. ¿Sabes? Ah, tenía criada. Es que ellos eran 15, bueno... 9. Ya es que tuvo como 15 hermanos. 9 que les sobrevivieron. Ajá. Sus papás y todo. Ajá. Entonces, no era que fueran ricos. Ellos tenían... La mamá trabajaba en una tienda de abarrotes de la familia. Ajá. Y, este, el papá era músico. No era como que muy... No tenían mucho... Mucho dinero. Pero como eran familia grande, necesitaban una criada que les ayudara. Se acostumbraba en esa época que las familias grandes normalmente tenían una criada. Generalmente de una posición social inferior. Que había más pobres todavía. Eran pobres, pero había más pobres que ocupaban también de... Que les dieran... Muchas veces no les daban un sueldo. Les daban el techo y la comida. Y con eso... Esa era su paga. Y con eso la gente se contentaba. Pero, pues, este aprovechó también otra cosa. Pues, sí. Este... Ya vimos así. También le dio pasos chicles. Sí. La niña se llamó Guadalupe Infante López. Y esta relación se mantuvo en secreto hasta después de su muerte oficial en 1957. O sea, después del avionazo. Ok. ¿Sale? Bueno, volviendo al tema anterior. Una mala noticia fue que, por desgracia, la niña Graciela, la que tuvo con Lupita Torre entera... Ok. Ajá. ¿Con la niña? Con la niña. Con la niña. Murió en circunstancias... En circunstancias tan extrañas como desconocidas en enero de 1948. La tuvieron en septiembre y cuatro meses después ya estaba muerta. O sea, bebé. Bien bebé. Un becitita. Fue algo así como una muerte de cuna, pero realmente el término muerte de cuna es... Es cuando los doctores no saben de qué murió la niña y dicen, ah, fue muerte de cuna. O sea, realmente fue una circunstancia... Nadie sabe por qué murió. Estaba muy chiquita. Estaba muy chiquita, pero lo más intrigante... No era como que estuviera enferma o algo. Sí, se enfermó. La niña se enfermó. Ok. Pero lo más intrigante de todo fue que por esas fechas la niña estuvo al cuidado de María Luisa. ¿Se pueden imaginar? O sea... Es que, oye... O sea, la esposa... La que no puede tener hijos... Ajá. Cuidó a la hija de la infidelidad de Pedro, que sí tu hijo es de una chava masco. Un resentimiento por ahí, ¿no? No sé si con un resentimiento. No, no se puede demostrar nada. Es presuntamente nada más se dice presuntamente. No, pues ajá, pero si se sospecha, pudiera ser. Es que así se da. Hace pensar mal. Sí, sí se da, porque... Sí. O sea, la acelerada, el motivo, la oportunidad... No se asegura, pero tampoco se descarta. Exactamente. Además, por si fuera poco, María Luisa nos hizo pensar peor con su espantosa y sesgada película de 1965 llamada La vida de Pedro Infante. Ella escribió un libro, después de que murió Pedro y todo esto, de su... La vida... Bueno, lo llamó Pedro Infante en la intimidad conmigo, ¿no? Que en esa época sí se le ponía todos los libros porque ya había pasado lo de Marilyn Monroe y todo esto, y todo era como en la intimidad. Ajá. Pero hablaba de su relación con Pedro como había sido, sus años de matrimonio y todo este rollo, y cuenta todas sus infidelidades y cuándo tuvo a la niña y todo ese rollo. Pero en esa película relata esta ocasión donde la cuida a la niña y se le hace ver a María Luisa como la más bondadosa mujer del mundo. Pues sí, pues ella lo escribió. Exactamente. Pero ahí dice que incluso ella dona de su sangre para salvar a la niña. Ajá. Pero en esa época, o sea, no me importa qué tipo de sangre sea ella, póngale. Sí, combinada. Capaz que le combinó una que no era y por eso se apretó a la niña, ¿no? Ajá. Pero, o sea, en la película se ve como ella muy bondadosa, muy buena y muy valiente. La gente hace que la inyecten para la niña, que le dona su sangre, mientras que la madre, la Lupita Torrentera, no sabía ni qué hacer, pero pues obvio era una niña de 14 años. Ajá. ¿Cómo iba a saber qué hacer? ¿Quién escribe la historia? Pues la escribió... Ah, los que ganan, exactamente. Los vencedores. Los vencedores son los que escriben la historia y ella se... Ahorita van a ver qué pasó con ella. Ella se proclama vencedora de haber salido una relación tóxica de Pedro Infante. Ajá. Sí, exactamente. Pues, este, ahí, en la película realmente, este, se debió haber llamado... Las mentiras de María Luisa. Sí, o, no sé, María Luisa Reloads, algo así, porque... El falso triunfo de María Luisa. La heroína es ella. Pero bueno, este, además de que en esta película fue donde se difundió la falsa información de que Pedro iba piloteando el avión en el momento de su accidente. Y por lo tanto, quien terminó haciéndolo caer por su falta de pericia. Cosa que es mentira, como vamos a ver más adelante. Este, porque Pedro tenía mucha experiencia en la aviación. Y él no iba piloteando el avión. Él iba de copiloto. Sí. Había un capitán que tenía cuatro veces más experiencia que él, que iba piloteando la nave. Esta película cuenta también que el viaje que Pedro estaba haciendo a la capital era para reconciliarse con ella. Porque también se vale soñar, ¿verdad? Pero, este, no es cierto. Lo que pasaba es que Pedro en ese entonces se quería casar con otra mujer. Ay, no. Y ella lo estaba demandando. Entonces iba a arreglar esos problemas legales a la capital. Y por eso se regresa en avión, por la urgencia que tenía legalmente. Pero, este... Le urgía el bodorrio. No, ya se había casado. Ahora lo estaba demandando porque se casó. Y todavía, según ella, todavía estaba casada con María Luisa, que en realidad sí. Ahorita van a ver todo ese rollo. Ok. Pero bueno. Vamos a seguir con la biografía. Ah. Ya se enteraron de lo más picante de la vida de Pedro Infante. De su lado oscuro, por así decirlo. De la vida personal. Ahora vamos a ver su lado artístico. El comienzo del siglo XIX y la industrialización del país trajo un rápido crecimiento de sus centros urbanos, debido a la migración de las personas del campo que venían a la ciudad para trabajar. Y para atender la demanda de vivienda, se comenzaron a formar barrios de vecindades. ¿Qué vecindades esta que se llama un conjunto de casas? Sí, que comparten baños. El baño, a veces los baños, a veces... Es como la del Chavo del Ocho. Y a veces hasta más pobres que la del Chavo del Ocho. Sí, esas se le hacían muy fresonar. Ajá, de eso. Sí, porque la verdad eran cuartitos. El patio no era tan grande. Era un pasillo. Pero a veces un pasillo que ni tenían dónde jugar los niños. Sí, pues como las escenas de las películas donde te ponen, pues sí, la posibilidad pobre, que también es de vecindad. Esas son las vecindades. Todavía hay muchas aquí en Guadalajara, que no sé si han visto que es como una entrada de una casa normal. Pero tiene como 20 medidores de luz. Se llama el SAUS. No, pero sí, todavía hay muchas de esas vecindades. Pero bueno, fue muy popular en esa época. Pero bueno, fue en este contexto histórico donde películas como Nosotros los Pobres y Ustedes los Ricos encumbraron a Pedro Infante en lo más alto del cine nacional debido a la gran identificación que sintió el público con los personajes y la actuación de Pedro. Obviamente con los personajes pobres. Sí. Sí. Es que es más común que haya gente de clases más bajas a clases altas, ¿no? Sí, ¿no? Y aparte es que la historia se centró precisamente en la familia de... Bueno, en la historia de Pedro porque relata toda su pandilla, su barrio y la gente se identifica porque hasta la forma de hablar, si se acuerdan de la guayaba y la tostada, la chorreada. ¿Cómo hablaban? O sea, la gente luego dijo, soy yo. Sí, está bien. Bueno, creo que se siente ya desaparecido, ¿no? Ya es... Ya no está tan marcado. Ya no está tan marcado. Ya no está marcado. ¿Qué onda, carnal? Entonces, ¿qué? Es un poquito más cantadito. Pero ya no está tan marcado como en las películas. Hasta casi es como la voz ronca, ¿no? Entonces, bueno... No, ahí sí se siente como que le exageran mucho, ¿no? No, en esa época sí se hablaba más así. Pues, bueno. Yo siento que por las críticas también... Como no soy de esa época... Es que también ahorita ya viajamos más. Ya vienen más a Guadalajara. Ajá. Sí. O sea, se van mezclando. Eh, también se burlan de nosotros. Sí, nosotros también hablamos con el EI. Cantado, dice. Órale. Ajá. Yo nunca he entendido cómo es el cantado, pero... No, ni yo, la verdad. Ellos dicen que nosotros hablamos cantado y nosotros decimos que ellos hablan cantado. Exacto. Creo, no sé, no sé. Son canciones diferentes. Pero bueno. Sin embargo, fue durante los rodajes de estas películas, la de Nosotros los Pobres, que Pedro sufrió sus primeros dos accidentes aéreos. Antes del que... Donde muere. Ajá. Tiene dos accidentes. Usted no aprende. Ajá. Ajá. Que no entiende. Este... Creo que por eso también fue muy... Así como que justificado. O por eso pensaron que él iba manejando. Como ya había tenido accidentes. Ajá. Este, pero bueno. Me preguntaron como que otra vez. Ajá. El primer... Pero fíjense, los accidentes tienen sus curiosidades. No son como que él chocó porque fuera malo para pilotear. Ojo. El primer accidente ocurrió en Guasave, Sinaloa, en 1947, cuando Pedro se empeñó en despegar del aeropuerto de noche y sin luces en la pista. Y aunque animó a sus amigos a poner sus autos como lámparas guía para aterrizar, o sea, sí se levantó, sí despegó, sí voló bien. Ajá. Este, terminó estrellándose en un cultivo de maíz. Porque, pues, nomás estaban los autos, pero los faroles de los autos no tenían la intensidad que necesitaba para ubicar bien su avión y aterrizar. Entonces, por este motivo tuvo que ser atendido de una herida en el montón. En el mentón. En el montón. En el montón de pacientes que había. En el montón de pacientes de Lins. Este, pero aquí en la barbilla se hace una cicatriz. Ajá. Y es algo muy reconocible de Pedro, aquí de este lado izquierdo. Que, pues, no había bolsas de aire como ahorita que chocas y te impactas contra la bolsa. Se impactó, yo creo que contra el volante o el tablero. Pero los volantes de ese entonces son... Bien rudos. No, y bien grandotes. Y de trailer, ¿no? Pasamos de lanza. Exacto. Es necesario saber todavía que en ese entonces Pedro no contaba con su licencia de vuelo. Ya que le fue otorgada hasta 1948. Pero tener o no licencia, licencia, no fue algo que impidió su segundo accidente. El cual ocurrió dos años más tarde, ya con licencia y todo. Un poco después de que estrenaron ustedes los ricos. Pedro regresaba de unas vacaciones con Lupita Torrentera de Acapulco el 22 de mayo de 1949. O sea, con la amante. Ajá. Cuando... Al menos ya era mayor ahí. Dos años después. No, pues no. 16, no, todavía no. Cuando de... Pero le llevaba de vacaciones por lo menos, ¿no? Ah, bueno. Ah, bueno. Cuando de pronto... Este... Iban regresando de vacaciones y de pronto la brújula de vuelo dejó de funcionar y comenzaron a volar sin rumbo. Hasta que agotaron todo el combustible. Debido a lo cual, Pedro tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia y cayeron sobre un potrero en Sitácuaro, Michoacán. En cuanto pudo incorporarse, Pedro hizo algo impresionante. Sacó a Lupita Torrentera del avión, la tomó en sus brazos y la llevó cargando cerca de dos kilómetros para buscar ayuda. Lupita estaba en su segundo embarazo. O sea, iban a tener otro hijo todavía. No manches. Y la iban cargando. Y tenían miedo de perderlo, obviamente. Pero lo impresionante no fue la distancia que Pedro caminó cargando a una Lupita embarazada. Sino que todo esto lo hizo literalmente con la cabeza abierta. Y cuando llegó al pueblo ni siquiera sabía que tenía la cabeza abierta. Pues por el shock, ¿no? La adrenalina. Ajá, la adrenalina. Y él sabía que estaba embarazada, choqué, déjala salvo, no sé. Sí. Este, pero bueno, como consecuencia de este accidente es que le ponen la placa de platino. La que después allá en el accidente. Sí, en la cabeza. Es como una parte de cráneo. Imagínense qué tan abierta tiene la cabeza que le tuvieron que cubrir el cráneo. Sí. Y de hecho, miren, estas son sus fotos que las voy a poner en la edición para que nos están escuchando en Spotify, nos pueden buscar en YouTube y ver las fotos del accidente de Pedro. Ahí se ve cómo está con la cabeza totalmente vendada y aquí rapado. Y vean las puntadas que tiene. La cicatriz fue bastante grande y esta cicatriz también va a ser importante. Pues parece como un cuarto, ¿no? De la cabeza. ¿Como un cuarto? Ajá. Como una cuarta, ¿no? Como una palma. O sea, una cuarta parte de la cabeza, pues. Sí. Sí. Pues sí, vean, ahí está todo rapado. Sí, pues tuvo que estar encamado. Pero si yo vivo. Tiene cara como que sí, le tocó que la cuidara a su esposa. Creo que se tuvo que quedar en casa. O sea, ah, de hecho, eso fue lo gacho también. Ahí les va. ¿Sí lo tuvo que cuidar? Su esposa sí, obviamente, porque tuvo que quedar en casa. Este, bueno, les digo un poquito antes, como consecuencia de este accidente, le colocaron la placa, pero también tuvo que usar un bisoñé para ocultar la calvicie. ¿El bisoñé es el, como un...? Peluca. Peluca. Una peluca. Peluquín. Un peluquín. Sí. Ok. Este, no lo notaron porque lo hacía, fíjense que la peluca la hacía un peluquero, pero con cabello real. Y artesanal. Era un cuate muy artesanal y muy bien hecho, por eso casi nadie lo notó. Aparte que Pedro tenía las entradas así como yo. Era muy... Entradas y salidas. Entradas, salidas, carreteras, avenidas. Y este, y no muchos notaron que tuvo que usar bisoñé. O sea, el peluquín se lo hacían, se lo ponían. Ya cuando le salió pelo, ya normal como siempre, pero la cicatriz le quedó. O sea, el bisoñé lo usó hasta que su cabello natural haya crecido al... Empezó a volver a crecer. Es que ya ves que estaba rapado. Pues ya le creció otra vez a... Que ya podía volver a salir en películas y ya lo usó. Este, pero bueno, estas fueron solo las consecuencias físicas del accidente. Las consecuencias morales llegaron luego de que los noticieros de todo el país destaparon la noticia del accidente y con ella la infidelidad de Pedro con Lopita Torrentera. Iba con ella. Quedó expuesta al ojo público. Sí, pues sí. Uy, María Luisa. Exactamente, generó otra vergüenza para María Luisa, pero esta vez a nivel nacional. Todos los noticieros hablando de su infidelidad. Ahora, o sea, ella ya lo sabía, pero ahora todo México lo sabía. O sea, si no querían que se enterara... Sí, como muy humillante para ella, ¿no? Exactamente. O sea, ahora con una niña de 16 y está embarazada y se la llevó a Acapulco. Venían de ahí, o sea, imagínense. Sí. Cuando Lupita Torrentera fue entrevistada respecto de la infidelidad con Pedro, confesó, y citó, no sabía que él era casado, yo tenía 14 años cuando lo conocí, y cuando mi mamá se enteró de su engaño, hasta intentó quemar su casa. O sea, ¿la mamá de Lupita Torrentera? ¿La casa de Pedro Infante? Sí, la que fue ahí. Pues es que eran de armas tomar en esa época. Acuérdense que veníamos de la revolución, entonces todos éramos muy aguerridos, muy de armas tomar. Literal. Eras casas. Es que, o sea, imagínate la mamá. Pásame la antorcha. Vamos a quemar la casa. Pero imagínate la mamá, ya tienes un hijo y estabas casado y no sabíamos, o sea, nunca nos dijiste que estabas casado. Sí, ni siquiera la familia de la amante sabía que él estaba casado. Exactamente, fíjense cómo manejaban. Bueno, es que en esa época no había redes sociales, así como perfil de Facebook para ver si estás soltero. Y luego las computadoras tampoco, o sea, el hecho de que hoy te casas, creas un registro en la base de datos, y si te vas a otro estado, a otra ciudad, incluso hasta otro país. Puedes buscar. Te checan tu historial, ah, este güey está casado. Ajá. Antes, ¿no? Antes, ¿cómo sabías? Sí, exactamente. Tenían que, no sé, yo me imagino correspondencia, ¿no? O sea, a ver, este, de registro civil a registro civil, por así decirlo. Y el tiempo que... Pero ¿cuánto tardaba exactamente? A caballo. ¿Cuánto tardaba en llegar? La paloma. A caballo. Sí, nomás, o sea, mandar la carta, no sé, por así decirlo, a ver, queremos ser esta persona está casada en ese estado. Exacto. El registro civil a ese estado lo revisa. Sí, sí está casado. Y lo tenía que regresar a la respuesta y... Entonces, pues no. Imagínate. No, y luego manda una paloma. Pero, o sea, el punto es que le quiso quemar su casa, pero no se la quemó. No. No, 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 pero pues sí se puso... O sea, le fue a echar bronca y todo este rollo. Sí, pues sí. Que no es la primera vez que va a pasar, ¿eh? No, no, a ver. Sin embargo, ni estas palabras, ni el accidente, ni la vergüenza pública tuvieron mucho peso para Pedro ni para Lupita, que solo un año después de que naciera Pedro Infante Jr., que era el hijo que venía en el accidente, el niño, era su primer hijo varón, este, trajeron al mundo a Lupita Infante Torrentera. Otra niña. Ok. O sea, tuvieron un niño cuando tenía 14. Otro a los 16. Otro a los 16 y otro a los 17. El primero lo perdieron, ¿no? Bueno, sí, la primera niña falleció a los cuatro meses. Ya fue el niño. El del accidente. Y luego ya otro niño. Y un año después, a pesar de todo el escándalo que se armó, otra niña. Para rematar. Para rematar. Total, ya. Ya hablaron, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Y ya lo sabe el mundo. Y por lo tanto, sabemos que pues les valió. Y la fidelidad, y la infidelidad se mantuvo por mucho tiempo. O sea, la relación siguió a escondidas. Bueno. Pues, ajá, escondidas entre comidas. De todas formas, llega un punto en el que ya no puede sacarle más jugo a la noticia. Exacto. Como, pues sí, güey, ya sabemos todos que es infidel. Sí, y que, ajá. ¿Qué más? Ajá. Ay, yo creo que a la mujer hasta han de haber dicho, ¿no? Como que, pues ya lo sabe todo el mundo. Pues, ¿qué? Ya hay que seguirle para que nos escondemos, ¿no? Sí. Pero bueno, a pesar de todo lo que ya le pasó a Pedro por este accidente, todavía una semana después le diagnosticaron prediabetes. ¿No diabetes? Porque muchos dicen que, ah, Pedro tenía diabetes. No, fue un prediabetes. Todavía no le daba, todavía no estaba en... ¿La diabetes es un cáncer? Es un paso. Estaba un pasito de que le diera diabetes. Ajá. Pero todavía no tenía diabetes. Lo positivo de esto fue que a partir de ese momento, Pedro se convirtió en un excelente atleta. Pues salía a correr y a remar al bosque de Chapultepec casi a diario e incluso instaló un gimnasio en su casa de Coajimalpa. Ah, perro. Sí. No, y van a ver la casa que tenía. ¿Dices remar? Sí, a remar en el bosque. En el bosque de Chapultepec. Creo que hay un lago, ¿no? En el lago. Sí. ¿Cómo se llama? Xochimilco. Pues no, creo que remar en la tierra. No sé si se llama Xochimilco o esté dentro del... O del bosque. Y te troleó. Te troleó. Estoy tratando de acordarme si hay un lago. Es que hubo hace mucho fui. Yo nunca he ido, la verdad. Al bosque y al castillo de Chapultepec hace años fui. Pero no recuerdo. Quiero pensar que debe de haber ahí un laguito a medias y remaba. Hay que imaginarnos que sí. Pues sí. Los que nos escuchan en México, por favor, mándenos. Confirmen. Sí, confirmen, por favor, si hay algún lago ahí o es el de Xochimilco y está cerca de ahí, no sé. Sabe. Pero pues iba a correr y a remar. Claro. Entonces hacía mucho ejercicio. Bueno, así estaba su vida personal, mientras que en su vida artística se encontraba recibiendo varios premios por el éxito de las películas Nosotros los Pobres y Ustedes los Ricos. Que fueron un hitazo. Todavía seguimos viendo cómo se sigue repitiendo este tema de la brecha social entre ricos y pobres en películas como la de Nosotros los Nobles. Amarte duele. Amarte duele también puede ser. Clásico. La serie esta que vimos hace poco. La que vi. ¿Guerra de Vecinos? Guerra de Vecinos, sí. Esa de Guerra de Vecinos. Bueno, esa todavía lo exageran más, ¿no? Pues lo hacen a su estilo, más moderno acá a la época. Más cómico. Pero sí son pobres contra ricos, siempre es ese tema, pero pegó muchísimo y siempre tienen éxito, fíjate. Siempre tienen éxito ese tema de películas. Además de que en esta época, Pedro Infante fue nombrado parte de la tercia triunfadora junto a Blanquistela Pavón. Blanquistela Pavón es la chorreada, la de Nosotros los Pobres. Y el director Ismael Rodríguez, él fue el que hizo el guión junto a Pedro de Urtimalas. Ellos escribieron las películas. De hecho, él inventó las trilogías. Esta película, por si no lo sabían, es la primera trilogía del cine a nivel mundial. No había trilogías. O sea, nosotros los pobres, ustedes los ricos. Y luego sale Pepe el Toro. Y todas se relacionan entre sí. Es la primera vez que se hace una trilogía en el mundo en el cine. Es como termina la película y hay como un... ¿Pues créditos, por así decirlo? No, ese es Marvel. No, sí. Ya tengo mucho que nada más veo, pero quiero acordarme si hacían un tipo de relación de una película a otra. O nada más sacaba la película, anunciaban la otra y ya de la otra relacionaban su pasado con la película anterior. No sé si me estás explicando. Sí. Y que digas, ¡ah, no manches! O sea, entonces, ¿esta es una secuela de la otra? ¿O cómo dieron a notar que... o a conocer que vienen relacionándose? Ah, fíjate. Muy interesante porque no es así como lo hacen ahora. Más bien, ya hace poquito que las vi, precisamente por la investigación. Y me di cuenta que no, simplemente hacían la película, cerraban sus arcos dramáticos de todos los personajes. O sea, terminaba todo en... no siempre en final feliz. Sí, terminaba. Terminaba al final de cuentas la historia completa, pero iniciando la otra retomaban parte de la... O sea, que era obvio que era continuación pues de la anterior. Y aparte eran los mismos personajes, los mismos actores y continuaban con donde se quedó la historia, continuaba la otra. Y si había algo que explicar de qué pasó en un inter de tiempo, en las primeras escenas te lo explicaban de manera natural. O sea, que era sorpresa, pues vaya, pues sí. Exactamente, sí. Lanzan esta película y ya cuando va... hasta que vas a verla te das cuenta que es parte de la otra. Ajá. Sí. Y lo que pasa es que la verdad en la época de oro del cine mexicano tenían muy buena mercadotecnia. Así hacían una película a raíz de que una canción pegaba, la hacían película. Hacían una película con Jorge Negrete, con Pedro Infante, porque había sido un éxito esa película. Digo, esa canción. Y si era al revés, ah, la canción tuvo mucho éxito y cantaban una canción en la película, pues acababan el disco de la película. Ah, ok. Entonces era muy buena. Vendían todo, todo lo que se podía vender, este... Lo vendían y me imagino que dijeron, nosotros los pobres fue un exitazo en taquilla, hay que hacer otra película. Y como lo había escrito el director, entonces dijeron, ah, pues vamos haciendo otra y otra y así sacaron la primera trilogía del cine. Ok. Pero es histórica y fue muy exitosa, pero bueno, a ellos les llamaron la tercera triunfadora porque todo lo que hacían, porque hicieron más películas aparte de esta de nosotros los pobres, era un éxito garantizado en taquilla. Este, todo el mundo quería trabajar con ellos y estaban arrasando con todos los contratos posibles. Hasta que cuatro meses después del incidente de Pedro, del avionazo con Lupita Torrentera, sucedió otra tragedia. El avión donde viajaba Blanca Estela Pabón La Chorreada se estrelló contra el volcán Popocatépetl, causando de inmediato la muerte de la actriz. Pero este hecho estuvo marcado por una circunstancia un tanto fortuita. Pues antes de abordar, ella había cambiado su vuelo con su gran amigo, un tal Marco Antonio Campos Viruta. ¿El Viruta que conocemos? El Viruta, la pareja de Capulina. ¿Qué conocemos ahí? ¿Y yo qué? ¿Capulina se lo ubicas? Sí. Viruta era su pareja. ¿Era como su patiño? ¿El gordo y el flaco? O sea, sí, sí, sí me suena el nombre, pero no tengo la imagen ahorita de él. O sea, solo de Capulina. Chuparrito, bigote, tipo... Es que, ¿sabes qué? Ellos hacían las primeras películas de Capulinas, que salía Viruta y Capulina, y luego se pelearon y ya después nomás hizo películas solo Capulina. A lo mejor nomás conocen a Capulina solo. Y la neta, Viruta necesitaba a Capulina porque Viruta no pegó solo. No pegó solo. O sea, Capulina era el chistosito. Era el que jalaba más gente, era el más gracioso. El carismático. Pero les voy a decir una cosa, en la pantalla sí, en la vida personal no. Viruta era carismático, sencillo, simpático, buena onda en la vida real. Y en pantalla, ese papel lo hacía Capulina. Haz de cuenta que estás viendo un Paco Style con este... Mario Bezares. Mario Bezares. Ajá, pero en la vida real Capulina no era tan buena persona. Que también igual, el Paco Style era el chido en el programa, pero también decían que fuera el programa, era bien... Bien gacho. Y el Mario Bezares que era más... Y el buena onda siempre. Ajá. Y de hecho, digo que es su amigo porque Viruta empezó a cantar, era buen músico. Y era bueno para cantar y para tocar guitarra y todo. Sí, de hecho en sus películas de repente como que mostraba el... Ajá, su talento para cantar. De hecho, empezó con un trío y la que cantaba, ¿quién creen que era? ¿La chorreada? La chorreada es la que cantaba con el trío de Viruta. Por eso, como eran amigos, lo vio en el aeropuerto. Oye, cámbiame el boleto, yo tengo prisa. Y Viruta, sin ninguna pena... Ay, yo no llevo prisa. No, no, pues eres mi compa. Tú ya ahorita estás en el éxito porque en ese momento Viruta todavía no conocía a Capulina. Ah, ok. Era nada más, yo era parte de tu trío, pero ahorita ya estoy en el cine, yo ya despegué, ya tengo éxito, hazme el paro y pues cómo no, eran muy amigos, la verdad eran muy amigos. De hecho, Viruta se puso depresivo, casi se... creo que se iba a suicidar. Pues sí, a lo mejor también como el pensar de que si no se le hubiera cambiado, ¿no? Sí, exactamente, era mi amiga y a mí me tocaba, le tocó a ella. Sí, pues como culpándose, a lo mejor siento que era una forma. Se culpó muchos años hasta que después conoció a Capulina y empezó a él a tener éxito. Ok. Pero sufrió mucho esta cosa y pues todo porque el avión de Blanca Estela, de la chorreada, presentó fallas al momento de arrancar y la retrasó y ella tenía un compromiso muy importante, quizá con otra película que iba a hacer y le cambió el boleto y pum, se estrelló contra el volcán. Y iba. Y iba, exactamente. Además, en este mismo vuelo falleció el senador Gabriel Ramos Millán, quien más tarde va a ser relevante en la historia. Ok. Es un político. Ok. ¿Gabriel Ramos Millán sí lo ubican? No. No, la verdad no. Bueno, es el nombre de una calle. Tampoco. Luego lo... Tampoco. Estamos vamos a esa calle aquí en Guadalajara y por Chapultepec. Pero bueno, los hechos ocurrieron el 26 de septiembre de 1949 y Pedro participó en las labores de rescate. Muchos de los sobrevivientes ni siquiera supieron que Pedro estaba piloteando el avión en el que fueron rescatados. Y esto lo digo como para demostrar que Pedro era muy bueno piloteando. No cualquiera hace labores de rescate. Y menos en un lugar tan inaccesible como un volcán. O sea, no tienes lugar para aterrizar. Ajá. Y tienes que acercarte lo más posible a los lesionados. O sea, era un avión comercial. Este no es como el de Pedro que nomás iban tres personas. Aquí iban... Un avión creo que le caben 120 personas o 80 y tantas personas. Ajá. Pues el avión iba en su máxima capacidad porque me imagino que no había más lugares y por eso tuvo que cambiar el boleto con Viruta. Y hubo muchos lesionados, hubo muertos. Y Pedro, él siempre iba y apoyaba en lo que podía. Y este... Fue muy... Era muy bueno para pilotear. De hecho, llegó a acumular casi 3.000 horas de vuelo en su experiencia como aviador. Y tenía esa precisión de, imagínense, cómo estar piloteando un helicóptero o un avión para aterrizar o para rescatar personas en un volcán, en las faldas del volcán. No, antes. Entonces, aparte, tomen en cuenta que para la licencia comercial de vuelo solamente se necesitan 250 horas. Y él hizo 3.000. ¿Más de 3.000? No, 2.981 exactamente. Ah, ok. Un poquito menos. Pero en toda su vida de piloto, ¿no? Sí. No antes de la licencia. No, no. Bueno, antes de la licencia 250, pero en total acumuló 2.289. Durante el sepelio de la chorreada, Pedro le comentó al director Ismael Rodríguez, además de que Blanquistel era su crush, que por ser la tercia triunfadora, les tocaba el mismo destino a ellos. O sea, morir en un accidente de avión. Ay, cojete. Se la cantó. O sea, lo predijo. Lo manifestó. Lo manifestó. Lo manifestó. O sea, uno que le tiraba a todas porque también dijo que era su crush. O sea, que nunca se le hizo con ella. Y sí es cierto porque Blanquistela nunca le hizo caso a Pedro. Yo creo que sabía cómo era. Sí. Pero... Date cuenta, amiga. Ajá. Amiga, date cuenta. Yo creo que era el mejor amigo, date cuenta, del cine mexicano. Pero, este, qué macabra predición de Pedro, de que nos vamos a morir igual. Ajá. O sea, ¿y por qué decir eso? Pues, no sé, pero por algo lo dijo y tras el tétrico e incómodo comentario de Pedro, el director se asustó mucho. Y por esta razón, al día siguiente lo hizo firmar un contrato para que no pudiera pilotear ningún avión mientras estuviera rodando una película con él. Ah, no, manches. Primero aseguro mi negocio, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, acabas de hacer la película más exitosa de la historia del cine mexicano. Y no, o sea, no puedes tener un accidente de avión. Aparte de que ya, ¿cuántos accidentes de avión hemos visto, no? Sí. O sea, y en esa época no había, no había mucha seguridad en los vuelos comerciales. Este, pero bueno, esto quizá hubiera evitado su fatal accidente, pero solo unos meses después, Pedro le pidió a Ismael romper el contrato confesando que no podía dejar de volar. Y ese contrato dejó de existir. Y quizá eso hubiera evitado la tragedia. Pero bueno, es aquí donde llegamos a donde la puerca torció el rabo, como se dice coloquialmente. Porque a partir de este momento, las cosas empiezan a poner turbias para Pedro. Y no por haber roto el contrato, ni por la macabra predicción de su muerte. Sino porque en esas fechas, llegó a su vida uno de los personajes más grises que veremos en esta historia. Fíjense bien. Mientras Pedro miraba un auto de lujo que quería comprar, uno de los dueños del lote se le acercó y empezó una conversación con él. La conversación se fue volviendo poco a poco más amena y terminaron haciéndose amigos. Que casi siempre pasaba esto con Pedro, era muy sencillo. Durante la plática, el dueño del local le había mostrado a Pedro, quizá con alguna oferta o alguna negociación, lo hábil que era con los números y con los negocios. Y cuando Pedro le preguntó que cómo le hacía para poder hacer las cuentas así de bien, el comerciante dijo que la habilidad le venía de familia. Y dijo las palabras mágicas. Que era de origen libanés. En virtud de lo cual, y en poco tiempo, Pedro lo hizo su representante y su apoderado legal. Pues sí, así como acá, pues eres bueno con los números, pues vas. Y ya tenían fama los libaneses de... ¿Te gustan los números? Pues vas. Vas, vas. No, ya había, como les digo, mucha fama entre todos los libaneses que llevaban al país. Pero bueno, el nombre de este apoderado legal era Antonio Matuk. ¿Matuco? Matuk. O Matuta. Matuk. Pues ya es estos nombres raros. Pero bueno, Matuk encantó a Pedro desde su primera tarea, cuando le hizo ganar mucho más dinero del que ya percibía. Pues en muy poco tiempo lo convirtió en el artista mejor pagado de todo México. Y para principios de los años 50, ya ganaba el triple que Cantinflas. Que en ese entonces Cantinflas era muy poderoso. Andaba de presidente en la anda. Y sus películas eran, a fuerzas eran taquilla segura. Ajá. Y Pedro ya ganaba el triple que Cantinflas. Imagínense lo... Vuelo de titanes ahí. Exactamente. Ajá. Pero eran amigos. No, no estaban peleados. No, pues ajá. Eran muy amigos. Cantinflas y Pedro Infante eran muy amigos. Este... Pero él ganaba más porque se presentaba para cantar. Sí. Tenía más ventas. Aparte las ventas de los discos. De los discos. Y las películas. Y las películas que filmaba. Entonces él grababa aparte más películas. Tenía más formas de ingresos. Sí. Sí. Por ahí en las fuentes les voy a dejar un video donde Cantinflas cuenta que él siempre, como que hizo un pacto, no sé con quién, pero él grababa solo una película por año. Y nunca la dejó de hacer, como que no era tanto de hacer muchas películas Cantinflas. Obvio, él vivió más que Pedro y hizo películas hasta los 90 que vivió. Este, los años 90. En 1993 falleció. Pero él hacía una película por año. Y era como su compromiso, siempre hacer una película cada año. No me acuerdo de ver una película de Cantinflas, viejito. O ya mayor, pues. Sí, la del barrendero. ¿Ahí está el viejito? Sí. Yo la vi, no, no, bueno, es que hace un buen. El patrullero 777. Bueno, eso es. Ah, pero es que Cantinflas no vivía hasta los años, hasta los 90 años. Murió en los años 90. Ah, yo también. En 1990. Me confundí, dije. Él murió, creo que a los cincuenta y tantos, o sesenta y algo. ¿Cincuenta y tantos años? ¿Tú y yo? Sí. Ah, bueno. Él murió por el fumar. Bueno, de hecho, sí es cierto, en la del barrendero ya se le ve un poco la edad. Pero en la del patrullero todavía no. Ya sé como cuarentón. Ah, bueno. Casi cincuentón. Sí, pues, pero todo se veía bien. Sí, sí, sí. Pero el que tiene treinta y dos dice que se ve muy bien. Sí, oye, no estamos jóvenes, somos unos jovencitos. Sí, 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 somos amos. Somos, sí, claro. Pero bueno, la fortuna de Pedro se llegó a estimar, dependiendo la fuente, entre los diez y los veinte millones de pesos de aquella época. Algo así como entre los cien y los doscientos. Es mucho, imagínate, en ese entonces. Pero es que se valía más. Ajá, por eso te digo. Ah, sí, le quitaron tres ceros todavía a esos. No, era un general. Todavía no, sí. Ah, no, a ellos, a esos todavía no le quitaban el cero. O sea, eran como... Pues sí, un montón. Casi, casi billones, estamos hablando. Pero bueno, este... Y lo que Pedro quería, Matuk lo compraba. O sea, él ya me dijo, va. Tiene un carro, Simón, ahí te va. Exactamente. Tiene una casa, ¿dónde? Sí, 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 Pedro se compró muchas, muchas casas, muchas motos, porque a él también le gustaban las motos y autos de lujo. De lujo de aquella época. Ajá. Deportivos chidos. Pero bueno, tanto poder, confianza y bienes que se le entregaron a Matuk. Terminaron por corromperlo. Sí, pues sí, pensando en que tengo el poder de manejar su dinero, ¿no? Y que confíe en mí. Y Pedro no era... Acuérdense que estudió hasta el cuarto de primaria. No era ni muy alfabetizado. Acuérdense que a María Ulisa le ayudaba a la valorización al principio. Y tampoco sabía mucho restar, sumar, dividir. Menos iba a saber de contabilidad. Sí. Entonces, Matuk abusó de su confianza. Al grado de que el apoderado legal, este Antonio Matuk, se asoció con Pedro cuando hizo su propia casa productora, pagando el capital de su inversión con el mismo dinero de Pedro. O sea, Matuk hizo su negocio, su casa productora, Matuk. No, era de Pedro. O sea, Pedro ya era tan famoso y tan rico. Se asociaron. Sí. Supuestamente. Ah, ya te entendí, ok. O sea, Pedro dijo, pues ya soy bastante rico, estoy muy famoso, hago muchas películas al año, pues vamos haciendo nuestra propia casa productora. Y yo como soy bien buena onda, te voy a hacer socio. Exactamente. Oye, yo le entro contigo. Y él, ah, pues ¿qué crees? Porque voy a pagar con tu dinero. Pero no lo le dijo, obviamente. Ajá, sí, obvio. Y simplemente dijo, pues yo pongo una parte del capital que te parece, pero con tu mismo dinero, ¿verdad? Sí. Y así fue ganando más dinero Matuk. Ja, estúpido. Y no solo le robaba dinero, lo que también hacía Matuk era poner todas las propiedades a su nombre. Y estoy hablando de yates, coches de lujo, terrenos, todo lo que ya dije, de diferentes casas por todo el país. Y todo por la confianza de no revisar papeles. Más bien la confianza que le tuvo a las personas del origen libanés. Entonces, acuérdense que las palabras mágicas fueron, ah, pues es que soy muy bueno para los negocios porque mi familia es de Líbano. Y con eso se ganó a Pedro. Porque acuérdense que Antonio Badú, su amigo, el que le dio la oportunidad de entrar al cine, era de origen libanés. Pedro fue muy rico, pero también muy ingenuo y confiado para notar que se aprovechaban de él. Y desafortunadamente, esa no será la única vez que esto le va a suceder. Ahora, haciendo un paréntesis en este apocalipsis de desgracias para Pedro. Tenemos que reconocer que a pesar de todo su éxito y su crecimiento artístico, Pedro siempre mantuvo ese gran gesto que creo que no se ha vuelto a ver en ningún otro artista con tanta sinceridad como en él. Pues les hablo de su generosidad. Y no hablo de dar limosna a la iglesia ni de salir en el teletón presumiendo cheques. Sino de haber compartido su riqueza y haberla entregado directamente en las manos de quien más lo necesitaba. Y ejemplos de esto hay muchísimos. Voy a decir los más relevantes y los que tienen que ver con algo que vamos a ver más adelante. Para empezar, él se hacía cargo de la mayoría de sus familiares que eran como 50. 50 personas a cargo de él en cuestión de educación, comida y vivienda. ¿Pero a cargo de buena onda o los familiares eran unos parásitos? De los dos. De repente, como les dije, su hermana, por ejemplo, Mari Carmen, ya acuérdense que había separado, se había separado de su esposo, no tenía formas de conseguir trabajo y todo. Pedro la mantenía. Pero también había parásitos en su familia que de repente yo no quiero trabajar. Su hermano Pepe creo que sí fue uno de los más gachos. Conchudos. Conchuditos. Bueno, él también intentó cantar pero no tuvo el éxito de Pedro. No, cualquiera lo hace. Sí, exactamente. Pero aprovechó mucho de su fama, se colgó de su fama de su hermano y de su dinero también. Y entonces eran parásitos que de repente simplemente extendía la mano y como Pedro hacía todo lo que le decía a su mamá, la quería muchísimo. Y la mamá era muy... Hijo, ayuda a tus hermanos. Tenía mucha compasión, exactamente. Ayuda a su hermano. Entonces, si Pedro de repente decía, pero pues que trabaje, que no sé qué, la mamá le decía, ayuda a tu carnal. Tú tienes más. Sí. Pobrecito. Pedro decía, mi mamá dijo que sí, me hablaba. Ah, ok. Y no le pesaba. Sí. Si en algún momento quiso protestar, la mamá le dijo que no y Pedro obedecía. Ayudaba también mucho a sus amigos prestándoles o regalándoles dinero y muchas veces haciéndole favores con sus influencias, porque Pedro tenía también influencias políticas. Tenía amigos en la política con las cuales incluso ayudó a construir una primaria en Guamuchil. En su... En su... En esta ciudad donde se hizo famoso, ¿no? Ah. Nació en Mazatlán, pero se hizo famoso en Guamuchil. Acuérdense que él nomás llegó hasta cuarto de primaria y dijo, no quiero que nadie más pase por eso, les voy a hacer su primaria. También hay una anécdota muy, muy, muy famosa donde da un concierto gratuito en una plaza. Cuando ya empieza a ser famoso, pues obviamente para ganar más tienes que cobrar más. Entonces los boletos se hacen caros y mucha gente se queda sin poder entrar. Ajá. Y Pedro, cántanos una canción y a veces se detenía a cantarla. Pero ese día iba tarde. Entonces les dice, no puedo porque ya voy tarde a mi presentación y a él no le gustaba llegar tarde, era muy puntual. Entonces le dice, pero espérenme aquí y saliendo se las canto. Pues no va, da el concierto ahí como de dos horas y todo en el teatro, sale del teatro y ofrece otro concierto de la misma duración, pero gratis. Y a todos los que están en la plaza. Y todos los que ya habían pagado así de... ¿Qué? Y yo comprando mi boleto. Exactamente, ¿no? Te hubieras avisado. De haber sabido. Pero pues él así era con la gente, era sencillo, se entregaba a su público, se debía al público y él sí era de los que era muy cercano a la gente. Es como debe de ser, la verdad. Sí. Pues sí. Si eres artista te debes al público, la verdad. Así es. La fama es totalmente de la gente. No creo que haya otra forma mejor de pagarla, pero bueno. También compraba camiones de despensa que regalaba a todo el barrio. De repente en la casa por donde andaba, mandaba a comprar un camión lleno de despensas y así como entregando cheque. Como político en campaña. Como político en como eso, como los del PRI, ¿no? Pero sin votar. Este, pero regalaba a todos los de la cuadra. Pero también participó abriendo el paso del cortejo fúnebre a su amigo Jorge Negrete. Este, esto no mal lo digo así como referencia de su sencillez, porque así como ayudó con Blanca Estela Pavón en el accidente del volcán, así como cuando murió Jorge Negrete de cirrosis. Este, él se ponía su, un traje, le prestaban un uniforme de policía vial y se iba y no iba en calidad de artista. Agarraba la responsabilidad del puesto y trabajaba el turno completo como debía de ser y haciendo las labores que tenía que hacer. Y la gente lo respetaba muchísimo también por eso. Era muy querido, por eso es un héroe, la verdad. O sea, se hizo esta figura de él como un héroe. Sí. Que la verdad, en esa parte de personal de él sí lo era. También trabajó 52 horas seguidas, ininterrumpidas, de transmisión televisiva para ayudar a construir la Villa de Guadalupe. La que hoy todos conocemos de la paredignación del 12 de octubre. No, del 12 de diciembre, la que hacen allá en México. Él ayudó a construir esa capilla, trabajando 52 horas en la televisión. No manches. Pero bueno, también hay una anécdota breve donde hacen un mural en un hotel de la ciudad muy lujoso. Ajá. Y lo pinta Diego Rivera. Pero Diego Rivera pone en el mural a un negromante. Y este cuate había postulado que Dios no existe. Ajá. Y Diego Rivera escribió la frase Dios no exista para referirse al negromante. Para hacer la referencia de lo que le había dicho. Pero también creo que para causar ponérmica porque le gustaba eso a Diego Rivera. Y para esto pues todo México se indignó con esta frase. Sí, pues sí. Y obviamente le fue muy mal, vandalizaron el cuadro. Y por si fuera poco, no sé si lo recuerdan, pero los que vieron la película, en Ustedes los Ricos, en la vecindad, todo el tiempo que están en la vecindad, se ve en letras enormes la palabra sí existe. Y sale en muchas partes de la película. Ahí sale. Pero bueno, si podemos mencionar algo, algún gesto más humano todavía, nada más sería que él trabajó mano a mano con los albañiles de la construcción, durante la construcción de su casa en Coajimalpa. A la cual llamó Ciudad Infante. Era una casa de 10 hectáreas que contaba... No, estaba enorme. Tenía peluquería, iglesia, pueblo, un cine. Era como un pueblito. Hoy en día es un parque industrial. Así de grande estaba. Sí. Ahí cortaba el pelo gratis porque le encantaba cortar el pelo. Y hay muchas fotos de él haciéndolo completamente gratis. A los que llegaban, ah, yo te corto el cabello. Los domingos abrió las puertas para que escucharan mis en su capilla. También a todos los del barrio. Y los dejaba ver películas en su sala de cine. ¿Qué tal, eh? Pero bueno, para ese entonces Pedro estaba en el auge de su carrera, pero su vida personal era un asunto muy diferente. Y debido a los numerosos problemas que sufrió en su matrimonio, Pedro había decidido separarse de María Luisa. Pero ella se rehusó en repetidas ocasiones, quizá porque no quería renunciar a los lujos y comodidades de la vida que el actor le ofrecía. Sí. Acuérdense que ella luchó con él desde el inicio, cuando no era nadie, cuando no tenía dinero, hasta que llegó al éxito. Sí. Entonces, la verdad, luchar hombro con hombro y que nada más así ya te divorcies, pues como que no. Sin embargo, María Luisa, para no tener estas roces ni nada, se fue a vivir a otra de las casas que tenían. Y dejó a su marido, pues con el espacio para ver si las cosas se resolvían. Pero esto no sucedió. Sin embargo, pues, ella seguía casada con él. O sea, no se arreglan las cosas, ya vivimos separados, pero seguimos casados. Ante la ley, ¿no? Sí, ante la ley. No te vas a deshacer de mí. Así es. La casa de Coajimalpa, esta enorme ciudad, fue donde Pedro se quedó. Obviamente no se iba a salir de ahí, ¿verdad? Este, era la casa de sus sueños y donde quería pasar el resto de sus días, pero no con María Luisa, sino al lado de su nueva pareja. ¿Otra? En ese momento, era una muchachita que había conocido en el set de grabación, y que sería el último amor que se le conoció en vida. Nada más dime, por favor, que esa sea la mayor de edad. No. O sea, bien pedófilo. Sí. Bueno, es que ahorita le decimos pedófilo, pero es que nada. En esa época no le decían así. Pero bueno, este fue la última pareja que se le conoció, al menos en su vida oficial. Es la actriz Irma Aguirre Martínez, mejor conocida como Irma Dorantes. Ok, ¿y cuándo años tenía? Cuando la conoció, ¿no? Tenía 15 años. 15 años. El amor entre un Pedro de 32, que ya tenía Pedro de 32, y una Irma de tan solo 15 años, fíjense lo irónico. Comenzó durante las grabaciones de la película No desearás a la mujer de tu hijo, de 1949. El mismo año que conoció a Matu. Este, o sea, qué irónico. Estás haciendo esta película y vas a hacerlo. El romance se dio casi sin que Irma se diera cuenta, pues las atenciones y la ternuda de Pedro la conquistaron de inmediato. Seguro. Pues, era muy coqueto, ya sabía cómo, y era una niña. Pero por la edad de Irma, Pedro tuvo que esperar casi tres años para poder desposarla. O sea, igual pudo haber tenido hijos con ella, pero para casarse sí tenían que tener 18. Vale. Será algo de lo que sí estaba como en la ley. Pero bueno, Lupita Torrente era quien todavía era su pareja, decidió terminar su relación en cuanto se enteró de que Pedro estaba saliendo con Irma. Fue a la casa de Coajimalpa y después de armarle un panchote, dijo que la relación con María Luisa la aceptó porque así lo había conocido, pero que no aceptaría a ninguna otra mujer y que hasta allí habían llegado. Ah, bueno. O sea, que igual que su mamá no fue ahí a ser mitote. Pero bueno, María Luisa por su parte, quien también estaba al tanto de todas las infidelidades de Pedro, tampoco soportó que su esposo intentara vivir en su nueva casa con otra mujer, por lo cual se negó a firmar rotundamente los papeles de divorcio que Pedro le entregaba cada mes. Sí, es que ya se habían decidido separar, ¿no? O sea, ya no era como, ya no quería salvar el matrimonio. Sí. Ya era, bye. O sea, por parte de Pedro, pues. Sí, parte de Pedro. María Luisa era la que quería seguir ahí. Hasta que en 1951 aceptó un arreglo económico de algo así como de un millón de pesos. Dinero que no representó ningún problema para Pedro, quien ya trabajaba al lado de grandes estrellas internacionales de la talla de Libertad Lamarque y Marga López, cobrando casi medio millón de pesos por película y en promedio Pedro hacía como cuatro o cinco películas por año. No manches. Entonces este, María Luisa le pidió un millón de pesos por divorciarse y dijo, ah, ahí está van. Fácil. Fácil. Como si nada. De hecho, en este año, por ahí del 51, 52, Pedro hace nueve películas en un solo año. Hoy mi matuc que tiene un millón de pesos. Nomás haces dos, tres películas más y ya. Y con eso, por eso hay un pico ahí. Pero bueno, de modo que cuando María Luisa se enteró de que su marido ganaba los millones fácilmente, armó otro escándalo para interponer su amparo, un amparo de divorcio. Al divorcio que ya habían firmado con el arreglo del milloncito, obviamente abajo del agua, puso, quiso poner un amparo y acusó ahora a Pedro de haber falsificado su firma. Y es, sí, de ella. O sea, de que no, yo me divorcié, él puso mi firma ahí, que no sé qué. Pero esta vez le exigía el 50% de todas sus ganancias para dejarlo en paz. O sea, si Pedro Cobiar cobraba medio millón por película, María Luisa quería cobrar gratis un cuarto de millón. Así. Aunque en vez de amparo, lo que sucedió en realidad fue que su abogado fue hasta el archivo del registro civil, solicitó el acta de divorcio y después de arrancarla, se comió la parte final del acta y pues ya no había firmas. Ya no había divorcio y entonces seguían casados otra vez. Sí, pues sí. O sea, habían llegado a un arreglo de un millón de pesos y esta María Luisa manda a su abogado y el abogado como para evitar que, para no meterse en líos de que el amparo, de que si la firma es real o es falsa, me quito las firmas, me quito de broncas y me las como. No, gracias. Así era el México desde entonces. Entonces, este, pero bueno, María Luisa sí, siguió su vida normal y tranquila, siendo todavía la esposa de Pedro, al menos de manera legal, porque pues ya sentimentalmente no tenía nada que ver, pero permitió que su esposo mantuviera su relación con Irma y yo creo que aquí ya nada más para, para ver en qué momento lo podía fregar con más lana. Ajá. Este, o aún así, una cosa así, nunca se quiso divorciar, ya no iba a firmar otro papelito. En esas andábamos cuando Pedro protagonizó Pepe el Toro en 1952. Pepe el Toro es inocente. Exactamente. Esta fue la última película de la trilogía de Nosotros los Pobres, pero ya sin la participación de la chorreada, que pues ya había fallecido y ahí tienen que argumentar que falleció y todo el rollo. Este, no obstante, esto hizo que el apellido infante alcanzara todavía más fama y más riqueza. Es cuando Pedro boxea, que se pone también muy, muy atlético. Y bueno, así con el éxito reafirmado y la confianza tope, Pedro e Irma se casaron el 10 de marzo de 1953, para lo cual se fueron a vivir a Mérida, de donde es originaria Irma, quien todavía vive y donde Pedro compró una casa al contado para que pudieran vivir tranquilos. Cosa que no sucedió porque María Luisa nunca los dejó en paz y al enterarse de su matrimonio, preparó otra demanda para acusarlos ahora de bigamia. ¿De qué? Sí, pues ahora de bigamia, pues sabes qué, siempre no nos divorciamos y tú ya te casaste, pues ahora estás cometiendo bigamia. Ajá. Durante todo el proceso legal, María Luisa los hostigó con demandas que su abogado, que yo creo que es el mismo que se puede comer ahí la firma, entregaba casi a diario en la puerta de su casa, allá de Mérida. Y por las que la pareja preferiría dormir a otro lugar y luego llegar a pasar el día allí para que pensaran que no, que no estaban viviendo ahí. Pero bueno, hasta que los abogados de ellos pusieron otro amparo y atrasaron la resolución por mucho tiempo, o sea, estuvieron ahí entre líos legales para que ni los pudieran demangar y pudieran seguir casados. Y las buenas noticias llegaron por fin cuando el 27 de marzo de 1955 nació la única hija del matrimonio, la niña Irma Infante Aguirre. Aunque el funesto destino de Pedro tampoco se hizo esperar, pues en ese mismo año decidió comprar la leorínea Tamsa, asociándose de nueva cuenta con Antonio Matuc y preparando así el lugar donde se desencadenarían los episodios más trágicos de su vida. Por otro lado, debido al retraso en la resolución de sus demandas y al hecho de que Pedro parecía seguir su vida como si nada, María Luisa llevó su caso hasta la Suprema Corte de Justicia, donde dos años más tarde los ministros tomaron una decisión y el 9 de abril de 1957 fallaron a favor de la demandante, divorciando a Pedro e Irma contra su voluntad y permitiéndole a María Luisa proceder ahora sí con la demanda por bigamia. O sea, ya la tenía ganada María Luisa. Sí, pues sí. Solo unos meses antes de esto, Pedro había filmado su última película al lado de María Félix, la que sería su última película. Ajá. La que se llamó Tizoc Amor Indio. Ok. Que grabó con María Félix y por la cual ganó el Oso de Plata de Berlín como mejor actor en 1957. Yo te quedo más que mis ojos. Los ojos, por qué me sacaste. Fíjate, todavía no todo el mundo se sabe que esa canción fue muy famosa. Y este premio fue premio póstumo, o sea, ya después de que murió, y lo recibieron en realidad a las manos del director Ismael Rodríguez, en nombre de Pedro. Ok. Pero bueno, todavía no se estrenaba esta película cuando Irma recibió la noticia del fallo de la Suprema Corte en su casa de Coquimalpa. Pero Pedro estaba pasando Semana Santa con los hijos de Lupita Torre entera en Yucatán. Estaban separados. Y por esta razón decide avisarle en cuanto antes ante el inminente peligro de ser detenidos por cohabitar de manera ilegal. O sea, ya tenían, ya podía acusarlos y podían generar una orden de aprehensión porque estaban, a ver, es mi esposo, está viviendo con otra mujer. Tráetelo, apriésalo, apréndelo. Pero cuando Pedro intentó viajar para arreglar esta situación, no encontró ningún viaje disponible debido a la temporada. Así que decidió viajar en un avión de carga que le ofrecieron para el día siguiente. Lo insólito es que es su aerolínea y no puedes conseguir vuelos en tu propia aerolínea. Ajá. Ya sé. Es dueño de la aerolínea. Llegó el dueño. Ajá. Ah, que haga fila. No hay pedo. Sí. No, ¿sabes qué, señor? Ya estamos llenos. Pero soy el dueño. Ajá. Sí, no, disculpe. Es que es Semana Santa. Usted entiende. Y así, la mañana del 15 de abril, el avión de Pedro se estrelló en pleno centro de la ciudad. Pero los periódicos y noticieros que despertaron a todo el país con esta noticia, únicamente confirmaron el hecho con el manifiesto de vuelo que estaba firmado como Capitán Cruz. Ese, como todos sabían, era el nombre o rol de Pedro y estaba firmado nada más en el lugar de copiloto. Como les dije, no iba piloteando la nave. Él era el copiloto. Ajá. Horas más tarde, su esclava de oro y la placa de platino fueron encontrados entre los escombros del avión y fueron reconocidos por sus propios arquitectos. Entonces, el orfebre Rosel Zapata y el médico que lo atendió en el accidente de Michoacán. O sea, las personas que les hicieron las cosas dijeron, ah, pues sí, es la que yo hice. La que yo le puse. Exactamente. Que lo de la placa de platino, pues yo creo, bueno, a lo mejor es la forma, el tamaño, no sé. Pero bueno. ¿Tú qué sabes que trae un número de serie? ¿Quién sabe, verdad? A lo mejor. Un dato raro fue que el avión contenía 5 toneladas de peso en mercancía que se repartían entre pescado, telas y casiméres de importación. Mercancía que no estaba registrada y se consideró contrabando. Dato que terminó ensuciando la reputación de Pedro mientras mandaban el cuerpo a la capital. Entonces empezaron a pensar que estaba contrabandeando. Que estaba contrabandeando, porque en ese entonces el contrabando no era de droga, marihuana y esto, grande. Bueno, sí, pero también... Casi, mira, apenas iba empezando, apenas iba empezando eso de las drogas y ese rollo. Este, y a partir de aquí, todo se vuelve un caos. Primero por la ambición de sus familiares y algunos amigos que no dudaron en aprovecharse de la situación. Y luego por todo el cariño que la gente le rindió a Pedro. Pues los datos registraron más de 300 mil personas en todo el acto fúnebre. O sea, tres estadios aztecas en las calles. Bueno, no manches, imagínate. Es el más grande de toda América Latina. El funeral de Pedro. Había tres estadios aztecas. O sea, ahí abajo en la... Por donde iba pasando. Por donde iba pasando el carro con el cuerpo de Pedro. Imagino cuánto tardó en llegar con el tumulto de gente. No, o sea, el show. Cantinflas lo iba cargando. Hay muchas fotos de Cantinflas cargando el féretro y todo el rollo. Y sacándolo del avión también porque lo mandaron en avión. Sin embargo, antes de que llegara el cuerpo, los familiares ya se estaban peleando los bienes. ¡Ay, hijos de verdad! Y saqueando las casas. ¿No se pudieron esperar a Navidad? O sea, él los mantuvo toda la vida. Ajá, y peleando por algo. Y se estaban peleando. Que no es de ellos. Que ajá, que ni siquiera... Aunque sea que les diga que dejó el testamento, no sé. Pero bueno, no alcanzó a ser testamento tampoco. Oh, Dios. Y todo aquel que pudo obtener algún beneficio con la muerte de Pedro lo consiguió. Watchen, aquí ya empieza algo gacho. La casa de Mérida, que Pedro había pagado de contado para vivir con Irma, fue reclamada por el dueño anterior, Ruperto Prado Pérez, que era amigo de Pedro. Pero que nunca entregó las escrituras y se quedó con los autos de lujo, las motos, muebles y todas las cosas de valor que la pareja tenía en ese lugar, dejando Irma en la calle. ¿Sabes qué? Aquí yo, las escrituras dicen que es mi casa. No, mi nombre. Y lo que hay dentro de mi casa es mío. Y la corrió. Bueno, más bien ya no la dejó entrar porque ella estaba en México y cuando ya después fue a ver la casa, no, pues esta es mi casa, aquí están los papeles y mis escrituras. Tú no tienes escrituras. Qué perro, la neta. Qué gacho, porque Pedro compraba cosas y nunca le entregaban facturas o las ponían a nombre de Matug, ¿no? Como también hizo María Luisa León en la casa de Coajimalpa, corriendo a Irma con todo y niña. Ya ven que estaba ella en esa casa, pero llegó María Luisa León y dijo, le dijo que no volviera a poner un pie en la propiedad de su marido, que ahora era suya. Porque a final de cuentas, de manera legal, ya estaban divorciados con el papelito que le acaba de llegar a Irma. Estaba, acaba de divorciarse de Irma Durantes. Entonces las corrió y dijo, esta ya es mi casa, bye. Las otras casas de Pedro fueron saqueadas por Pepe, su hermano, y otros familiares. Y si eso les pareció manchado, agárrense, porque la herencia millonaria que Pedro acumuló durante toda su vida con su esfuerzo y trabajo, fue reclamada y obtenida por quien fuera su autoproclamado mejor amigo y apoderado legal, Antonio Matug. Sí, pues ya tenía todo preparado, así que puso todo a su nombre. Con su nombre, exactamente. Y además alegó que Pedro le debía mucho dinero por su trabajo y se negó a entregar todavía cualquier propiedad, dinero o cosa de valor que Doña Cuca, la mamá de Pedro, le estaba exigiendo por teléfono. En el momento que falleció, oye, pues este, vamos a ver qué onda con lo que veo. Tú eres el contador que me dejó mi hijo algo. No voy a entregarle nada, señora. Además de que como ya vimos, pues no le fue difícil quedarse con las cosas que ya había puesto a su nombre. Cuando Doña Cuca fue a reclamarle en persona a Matug, este solo le entregó 50 mil pesos de su última pensión. Acuérdense que tenía 50 familias a cargo y semanalmente Matug le daba 50 mil pesos, mil pesos para cada familiar. Así los mantenía Pedro. Pero ya nomás le entregó su última pensión y le dijo que eso era todo lo que iba a recibir y que no volvería a ver un solo peso del dinero de su hijo porque la gallina de los huevos de oro se les acabó. Así le dijo a la mamá de Pedro. Sin embargo, a pesar de tanto dinero que robó y todas las propiedades que le quitó a los familiares de Pedro, el gusto le duró muy poco a Matug, pues su vida terminó empobrecida. Debido a las investigaciones sobre el accidente, se hizo única responsable a la empresa Tamsa por el contrabando encontrado en el avión. Y esta fue una de las causas del declive de la compañía. Y pues quién era el dueño de la compañía ya que Pedro no falleció, nomás Matug. Así que se fue para abajo. Entonces, ¿sí hacían contrabando? Al parecer, sí, es que se prestaba de todo en ese México. Pedro no sabía, pero Matug sí. Entonces era el businessito de Matug. Era el businessito de Matug. De hecho, hay unas fuentes donde dicen que todos esos casimires eran mercancía de Matug. Ok. Y Pedro no sabía que lo estaban haciendo. Todo lo hacían a espaldas de Pedro. O sea, Pedro realmente se dedicaba a trabajar, a pilotear sus avionetas, hacía lo que le gustaba, era como un niño. Pero a espaldas de él hacían muchas cosas con su dinero. Y además, Matug pagó todas las que hizo en vida con su propio hijo, que también fue adoptivo. Matug fue otro de los que no pudo tener hijos. La esposa de Pedro no pudo tener hijos. No sé si la esposa o Matug era el que no podía tener hijos en este caso. Y la esposa de Cantinflas también era impertil. Era una época en la que había muchas impertilidades. Y pues entonces, Matug, aprovechando que también ella era rico, había adoptado un hijo. Pero a este hijo le fue acabando la fortuna en caprichos y cosas que se compraba y travesuras y demás. Mientras que Matug fue incapaz de corregirlo y lo perdió todo. Típico junior, ¿no? El típico junior. ¿Cómo se le dicen junior, nada? Mi rey. El típico mi rey. Y así recibió una cucharada de su propia medicina. Se la acabó todo a su hijo. En cuanto a Lupita Torrentera se refiere, ella no estuvo presente en el funeral de Pedro. Ella no fue. Años después dijo que fue por vergüenza y para no incomodar a su viuda, María Luisa. Pero quizá también fue precavida. Porque, por ejemplo, María Luisa no permitió que Irma Dorantes se le acercara siquiera al ataúd para despedirse de Pedro. O sea, obviamente estaba María Luisa en el funeral como la única esposa. Esposa y a las demás amantes, pues no dejaba que se acercaran a despedirse de Pedro. Que no más eran ellas, había más. Sí, pues sí. Y María Luisa fue otra historia. Fiel a su carácter elitista y ambicioso, pasó el resto de su vida tratando de limpiar la dignidad y la reputación que su marido había manchado tantas veces en vida con sus infidelidades. Y a toda fiesta o reunión que asistía, se regodeaba diciendo cómo le hizo la carrera a su esposo, que fue su única esposa legítima y, por lo tanto, la única viuda a la que debían compadecer. Si le querían decir, ah, es que pobrecita Irma Dorantes, no, 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 yo soy su única esposa, no más a mí me tienen que dar el pésame. Sí. Y si recuerdan que le avergonzaba ser mayor que Pedro, pues les diré que solo un año después del accidente, acreditó un acta en el registro civil donde solo lo rebasaba por tres años. Además de que escribió el nada creíble libro de su intimidad con el cantante que produjo la espantosa película de la que ya hablamos. Esto del acta era bien fácil porque nomás llevabas a dos testigos o a tus papás que decían, no, sí, nació diez años después. Nació en 1970. Ajá, y ya con esto te daban otra acta y se quitó la edad. O sea, para sí seguir diciendo que era mayor, pero no tan mayor. Ah, sí, sí era mayor de Pedro, pero no le ganaba por diez años, no le ganaba por tres. Entonces, ahí como que limpiando siempre con el libro y con todo, trató de limpiar su reputación. Pero bueno, Irma Dorantes en su momento fue apoyada por varios actores y directores amigos de Pedro que le ayudaron a retomar su carrera como actriz y a salir adelante por sus propios medios. Por su parte, también escribió un libro acerca de su relación con Pedro llamado Así fue nuestro amor, publicado en 2007, hace como 14, 15 años. Actualmente vive en su casa de Cuernavaca y tiene 87 años. Todavía vive. Ok. Era muy joven. Sí. Los restos de Pedro fueron colocados junto a sus padres a pocos metros de la tumba de La Chorreada de Blanquistela Pavón, en el Panteón Jardín de la Ciudad de México, donde descansan hasta el día de hoy. Y hasta aquí podríamos contar la muerte de Pedro, ya que esta es la versión oficial. Pero como esto es historia no oficial, la cosa no terminó allí, pues con el tiempo fue surgiendo otra versión. Una versión donde Pedro no abordó ese avión el 15 de abril. Una donde lo secuestran y lo llevan a otro lado. Ok. Una historia que cuenta cómo Pedro se metió con la mujer de un personaje muy importante y cómo ese personaje, para alabar su honor, lo mandó matar. Pero llegado el momento, la persona encargada se arrepintió y le dijo, por ser quien eres, no te voy a matar, pero como Pedro Infante, ya estás muerto. Hijo de tu... Al mismo tiempo que le dio un fuerte golpe y se lo llevaron a otro lado. Y se le apagó la luz. Y se le apagó la luz ahí. Muchos dicen que las palabras que Pedro escuchó en realidad fue por unos sicarios que lo admiraban tanto, que lo dejaron en libertad, pero le dijeron, te vamos a dejar vivir, vete, pero no vuelvas a mencionar el nombre de Pedro Infante, de que eres tu otra persona, porque si se enteran que tú eres Pedro Infante, a nosotros nos matan y entonces nosotros nos vengamos contigo. ¿Ya muertos o cómo? No, 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 su familia o si empiezan los problemas, pues se van contra él. Somos los pantanos, vamos a ganar las patas. Te ganamos las patas. Este, pero bueno, esta historia la contaremos, bueno, lo que se desenvuelve de esta historia la contaremos en el siguiente episodio de esta emocionante historia no oficial. Venga, hasta aquí la historia de la muerte de Pedro Infante. Ok, interesante, entretenido, sospechoso, turbio. Hay muchas teorías, pues. Muchas teorías. Y no sé si conocían todo esto de Pedro, pero yo realmente tenía otra idea de él. Pues es que uno lo conoce como personaje, ¿no? Como su vida personal. Ajá, porque realmente, o sea, en las películas y aparte todo lo que se decía de él. Pero si te fijas, no es tan, o sea, el personaje no está tan, ¿cómo se dice? O sea, tan fuera de su realidad. O sea, de que en las películas era de que mujeriego y si era mujeriego. Bueno, que no sé si borracho, ¿era borracho? No, él no tomaba ni fumaba por, precisamente por la prediabetes que le dio, pero no, tampoco lo hacía porque su papá sí lo llegaba a hacer y se gastaba todo el dinero de lo que ganaban a veces en la orquesta. Y no lo llevaba a la casa, entonces, Pedro, él tomó ese ejemplo y nunca quiso tomar. Ok. Digo, sí lo hizo en las películas y se ve que de repente fuma o que de repente toma, pero lo hace nada más para actuar y nunca se emborrachó. Pero le salía el papel como... Ajá. Le salía muy bien de siempre. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Vamos a ir a despedir del programa y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por escucharnos y... Pueden seguirnos en Facebook y YouTube como Historia No Oficial o en Instagram y TikTok como Historia N Oficial. Junto, ¿sí? Sí, junto, todo junto con minúsculas, pues nos pueden seguir ahí y por favor denle like, compartan si les gustó. Nos vemos la próxima semana, muchas gracias por escucharnos. Bye. Bye. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!